Hola, buenos días y bienvenidos a Poéticas del Flamenco, de la investigación al tablao, una actividad organizada por el Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad y el Instituto de Cultura Gitana dentro de las actividades de la Semana de la Ciencia 2020. Realmente, como vicebecano de la Biblioteca Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología, estoy realmente encantado de que en la Facultad de Filología podamos realizar hoy este acto virtual, el día 10, pero el próximo miércoles 18 tendremos un acto que sería nuestra segunda parte de la actividad de Poéticas del Flamenco, una conferencia y espectáculo de Pedro Garrido, el niño de la fragua, en el Paraninfo de nuestra Facultad de Filología en la Ciudad Universitaria, en Madrid. Realmente, como han podido ver en la página web que hemos creado, tenemos interesantes intervenciones con esta idea de pasar desde un poco los orígenes y los antecedentes del flamenco a lo que se está haciendo hoy en día y, sobre todo, plantear esas ventanas y esas puertas y esas posibilidades de lo que se puede hacer a partir de ahora, se está haciendo y se tiene que desarrollar a partir de ahora. En esta mesa redonda me toca, además, intervenir en primer lugar, en este caso, como codirector también del Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad con la profesora Fanny Rubio y mi intervención como especialista de Cervantes, queríamos que fuera un poco la idea de hacer un poco un prólogo, un prólogo a la mesa, a esta mesa buscando también esas antecedentes, precisamente, que pensar que el estudio o la presencia de la cultura gitana en nuestra literatura, en el arte, no era algo que teníamos que solamente rescatar de los tiempos presentes, sino también que ya tenía una larga tradición. En este sentido, yo les propongo, os propongo a todos, hacer el esfuerzo de intentar comprender cómo sería la experiencia de estar en agosto de 1613, irnos a una calurosa tarde de Madrid y de pronto encontrarnos en la librería de Francisco de Robles con una novedad editorial. Y esa novedad editorial son las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Nosotros, a besados lectores, llevamos esperando alguna obra de Miguel de Cervantes ya ocho años. La última que había publicado era El Quijote de la Mancha en 1605 y de pronto nos vamos a encontrar con esta obra que nos va a sorprender. Y esa es la gran tragedia o la gran dificultad que tenemos nosotros, lectores del siglo XXI, para entender cómo nos sorprende tanto esta obra. Porque imaginaros que tenemos en las manos un ejemplar de este novelas ejemplares en cuarto y empezamos a ojearlo. Tenemos la portada que nos dice que son novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Vamos a pasar los preliminares que normalmente nadie los lee, son elementos esenciales del libro, pero administrativos. Y de pronto vamos a leer el prólogo. Y en ese prólogo nos vamos a encontrar con alguna cosa que nos va a llamar la atención, pero bueno, queremos leer la obra y lo vamos a pasar ahora por delante. Y de pronto unos poemas laudatorios y vamos a comenzar con la primera de las novelas y precisamente con la primera de estas historias. Y ahora yo voy a intentar presentar, que he sido el único que no lo ha probado, y al final me voy a encontrar con el problema... A ver si ahora... En un momento dado... Perdón. Ahora. Y me voy a encontrar con esta página. Una página que es el inicio de las novelas ejemplares, la primera de esas novelas ejemplares. Y de pronto yo lector, agosto de 1607, o sea, de 1613, perdón, yo en agosto de 1613 me voy a poner a leer. Novela de la gitanilla. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones, nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones, y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y no puedo dejar de sorprenderme porque es lo que estoy leyendo. Porque un lector de 1613, de pronto, no es que se va a sorprender de esa imagen, precisamente, de lo que es ser, en un momento dado, la imagen que se puede tener del gitano a la que voy a volver luego, más adelante. Que no me importa. Sino que de pronto, se va a extrañar porque qué es lo que en un momento dado un lector del siglo de 1613 está esperando. Está esperando que aparezcan unas novelas ejemplares en donde le digan claramente qué es lo que tiene que leer y cómo lo tiene que interpretar. Cómo es, precisamente, ese mundo del entretenimiento honesto. Es decir, el lector al que le indica lo que tiene que aprender. Por ejemplo, en un momento dado, un lector de aquella época habría leído esta otra obra que os voy a enseñar, que es, precisamente, las historias trágicas, ejemplares de Vandello. En esta obra trágica, ejemplares de Vandello, que no es más que unas novelas ejemplares de la época, como veis, de pronto, historia tercera. ¿Y qué es lo que todo lector va a esperar? Que le lleven por la mano en el camino de la interpretación. Te va a decir, en un pequeño sumario, el resumen de la obra. De dos enamorados, que el uno se mató con veneno y el otro murió de pesar de ser muerto al otro, repártese en seis capítulos. Habéis ya podido imaginar que está hablando de Romeo y Julieta. Nos va a contar esa historia. Pero es que, además, nos va a contar un sumario en donde va a haber toda la explicación de que en estos males trágicos del amor precisamente no hay otro final que la muerte porque no se están cumpliendo las reglas establecidas en la sociedad. Si nosotros de pronto nos volvemos a ese lector de 1613 que tiene estas novelas ejemplares en la mano, de pronto hay algo que no puede dejar de mostrarse y de tenerlo en cuenta y voy otra vez a ello para que lo veáis claramente. Hay una palabra esencial en ese texto y esa palabra es precisamente cómo comienza la primera de las novelas del primer texto de Cervantes en 1613. Parece. Ese parece que además está en mayúscula. Bueno, ¿por qué Cervantes de pronto va a comenzar ni más ni menos sus novelas ejemplares con una historia sobre el mundo de los gitanos o ambientado en el mundo de los gitanos? Bueno, algunos críticos han planteado que ese digamos interés procede de un asunto biográfico. A fin de cuentas lo que nos vamos a encontrar es con María Cabrera, la gitana, que no es nuestra María Cabrera que luego va a participar, sino del siglo XV que va a tener amores ni más ni menos que con Íñigo de Mendoza y de ellos van a ser un hijo bastardo del duque del infantado que se va a conocer en su época como Martín el Gitano. Este Martín el Gitano que además va a tener una larga carrera eclesiástica se va a enamorar de la tía de Miguel de Cervantes, de María Cervantes a la que en un momento dado va a dar un dinero para no mantener o lógicamente no poder mantener esos amores que estarían fuera de ese momento. Pero a mí no me parece que sea necesario buscar ese elemento externo, biográfico que quiera poner en evidencia Cervantes, sino que toda la clave está en ese parece. En ese parece que en un momento dado es toda una poética de la literatura y ahí es donde está una de las claves de la novela moderna. Porque aquí tenemos una novela en donde todo es parecer y ser, en donde la primera palabra que parece que no le damos importancia es la que nos va a marcar el sentido de entender la literatura. Porque tenemos la historia de una gitanilla preciosa que es una gitanilla pero que también es una noble porque ha sido robada de niña es ni más ni menos que Constanza de Acevedo. Pero vamos a tener también un caballero Juan de Cárcamo que por amor y enamorado de preciosa de esa gitana va a terminar convirtiéndose en gitano en pareciéndose en gitano como Andrés Caballero. Nos vamos a encontrar con una abuela que en realidad no lo es. Nos vamos a encontrar con ese mundo del ser y del parecer. Pero ¿dónde está el límite de qué es el ser y el parecer? Y ahí es donde Cervantes está creando el lector moderno. Porque no nos está diciendo desde el principio hay un mundo que es el ser que es el mundo de los nobles el bueno en donde están todos los valores positivos y el mundo de los gitanos en donde aparece esa idea pero esa idea iniciada con un parece porque en realidad parece que lo que todo el mundo piensa es verdad pero lo es realmente. Y esa es la propuesta precisamente de lectura de modernidad que tiene Cervantes en el siglo XVII en donde nos plantea una radiografía de una realidad de pensamiento pero que nos hace como lectores replantearnos si esa realidad recibida es la que tenemos que mantener o en un momento dado es la que tenemos que criticar o analizar o en un momento dado enfrentarnos a ella. Porque cuando nosotros terminamos de leer La gitanilla y de pronto otra vez parece que vuelve el orden porque al final terminan casándose porque ya no hay un problema de distancia social como lo podría ver entre María Cabrera la gitana y el noble precisamente don Íñico de Mendoza de pronto siempre nos queda la duda de pensar y saber dónde está la verdad. ¿Es preciosa más preciosa más verdadera cuando es gitana o es preciosa más verdadera cuando es Constanza de Acevedo? ¿Es realmente Andrés Caballero cuando se lanza a los campos y tiene esa vida de libertad realmente es más verdadero o es más verdadero cuando es Juan de Cárcamo ese noble que ya tiene establecido todas las normas de conducta? Y ahí en ese movimiento entre el parecer y el ser es donde de pronto tenemos que volver a leer este texto y darnos cuenta de que todo lo que parece que nos está diciendo Cervantes que es una verdad en realidad es una crítica a esos lugares comunes de una sociedad que tiene que continuamente estar repensándose estar reorganizándose y sobre todo construyendo y ese precisamente es ese lector moderno que nos obliga a estar siempre crítico ante las realidades que nos ofrece el arte la literatura o en este caso también el flamenco en este recorrido que precisamente ahora vamos a hacer desde los antecedentes y este antecedente del siglo XVII a lo que está sucediendo en el siglo XXI así que como prólogo creo que funciona precisamente como esa modernidad que ya nos plantea Cervantes en su texto también la modernidad que nosotros tenemos que rescatar en una sociedad en muchas ocasiones muy pacata que sigue todavía pensando que la cultura gitana que el flamenco y sobre todo bueno más que el flamenco la cultura gitana moviéndose en unos tópicos que creo que actos como este y la labor enorme que el Instituto de Cultura Gitana lleva años haciendo precisamente va cambiando o tiene que hacernos cambiar que esos monolitos de pensamiento en realidad son esos pareces que en un momento dado tenemos que ir destruyendo así que bueno muchas gracias y ahora ya paso a mi tercera función de coordinador de mesa voy pasando de función en función y la verdad que es un placer no voy a voy a dar la palabra a cada uno de los participantes pero realmente tampoco me voy a extender mucho en el currículum para no quitarles tiempo y sobre todo también porque todo ese material o esas ideas o los datos los tienen en la página web de nuestro proyecto bueno ahora tengo el placer de darle la palabra y de presentar a Paulina Fariza Gutmann que es novelista es poeta es dramaturga es ensayista bueno una mujer de letras en donde la literatura y el arte forma parte de su vida y sobre todo ese deseo de compartirlo con todos nosotros y en este caso además estamos de enhorabuena porque acaba de publicar una biografía novelada bueno ahora ya también nos puede contar a lo mejor alguna cosa que se titula La vida encontrada de Encarnación López la argentinita que la ha publicado en la editorial Bala Perdida y realmente pues es una manera también curiosa y una manera también necesaria de reivindicar y de poder conocer muchísimo mejor a este gran personaje a esta gran mujer ya no solamente personaje a esta gran persona a esta gran mujer precisamente que es la argentinita así que Paulina nos hablará de la argentinita y el flamenco de los café cantantes al teatro Gracias José Manuel ahí estaba dándole al micrófono sí he hecho un cosido con toda la documentación encontrada de la vida de Encarnación López que no ha sido tampoco tan fácil es curioso como esta figura grande de nuestra cultura pues resulta difícil de encontrar por eso titulé también el libro La vida encontrada de Encarnación López y bueno yo quería mostrar como la compañía de bailes españoles de la argentinita la que ella montó fue el engarce que posibilitó llevar a la escena una propuesta de danza española que unara vanguardia y cultura popular al incorporar figuras míticas del flamenco de los cafés cantantes y también resaltar que en su compañía La argentinita contó con el apoyo de Federico García Lorca y de Ignacio Sánchez Mejías en la parte de producción y dramaturgia pero que su figura como eje central aparece muy a menudo difuminada y otras sepultada bajo el peso de sus colegas a la hora de contar la historia veremos como la danza en 1933 durante la segunda república cuando se funda la compañía postulaba ocupar un lugar destacado en un proyecto cultural sin precedentes se verá truncado por la guerra porque en la posguerra la danza va a pasar a ser un arte poco más que ideológico bajo el paraguas de los coros y danzas de la sección femenina y se tratará de un folclore unificado en clave de recato tanto en atuendos como en sus coreografías y por otra parte también me gustaría apuntar un mal endémico de nuestra cultura y de nuestra prensa de considerar a las protagonistas de la historia cuando se trata de mujeres como notas a pie de página sin ir más lejos el titular de la vanguardia para celebrar el 70 aniversario de la muerte de la argentinita fue amiga de Lorca amante de Sánchez Mejías considerando la mera comparsa de su propia compañía y minimizando un poco una carrera que ya veremos que es deslumbrante vamos a ver pues como su figura posibilita que el flamenco entre a formar parte de la cultura teatral de vanguardia empiezo por citar a María Teresa León María Teresa León junto a Rafael Alberti Pepín Bello y algunos amigos de Sánchez Mejías Lorca y la argentinita asistieron a la selección de artistas flamencos para la compañía de bailes españoles estaban buscando bailadores y cantadores puros cito de memoria de la melancolía dice había algunos que cantaban sin fondo y para adentro ese cantar del sur al que no daña la boca cascada y vieja cuando el lamento increíble terminaba alguno de los presentes decía mirándonos nadie como él y así con el comentario de nadie como ella o nadie como él íbamos quedándonos fuera del tiempo en la época del dolor del alma cuando llegaba el baile nadie nadie como ella las chiquillas y las mujeres maduras levantaban la cabeza maravillosa con siglos de perfección en sus brazos macizos que extraña gente algunas viejas parecían estatuas intransportables que hubieran de cortarse en pedazos para moverlas cuando comenzaban a moverse eran signos indescifrables oráculos advertencia de los dioses bien la argentinita nacida en 1897 había empezado siendo una niña en el teatro circo de San Sebastián y había hecho una gran carrera en el mundo de las variedades las variedades es un género que surge de la mezcla de muchas artes circo cante baile humor según una corriente también venida de Europa y América las variedades aglutinaban números de pocos minutos sin conexión unos con otros y a partir de 1910 aproximadamente los empresarios empezaron a incorporar artistas flamencos procedentes de los cafés cantantes en declive y los propios los propios artistas fueron adaptando su oferta al público teatral que no entendía apenas de flamenco ni era aficionado la argentinita la argentinita triunfó muy pronto en el teatro de las variedades y con una gran carrera de éxitos a sus espaldas mostró gran inquietud artística cuando en 1919 firma en el teatro de Gregorio Martínez Sierra por dos temporadas como actriz allí hará también representaciones de su repertorio de variedades en funciones en las que ella era la única artista y al año siguiente Federico García Lorca representó su primera obra teatral El maleficio de la mariposa una fábula cuyos protagonistas eran insectos donde la argentinita fue la mariposa blanca Morla Lynch lo dice así en su libro En España con Federico esa primera y única velada que fue ruidosa y llena de denuestos es el estreno clásico de todo autor incipiente la obra valía poco sin embargo danzó la argentinita en un traje transparente de libélula lo que despejó algo el ambiente al decir de algunos estudiosos aquel fue el inicio de la búsqueda artística de la argentinita dos años más tarde en 1922 Encarnación López formará junto a Ignacio Sánchez Mejías torero retirado dramaturgo y empresario bueno retirado se retiraba y volvía se retiraba y volvía una pareja moderna que se amará y alentará en las inquietudes escénicas ella animará al torero por entonces retirado en su carrera literaria y él la ayudará empresarialmente con la creación de la compañía de bailes española españoles apoyados por el buen amigo de Encarnación Federico García Lorta la confluencia de esas tres personalidades que amaban la vertiente flamenca más arraigada a la tradición familiar y a la cultura popular hará que se embarquen con gran secreto en una empresa que dará la vuelta al panorama teatral del momento y que contará con el apoyo de la pujante intelectualidad de la edad de plata con Lorca a la cabeza el 30 de mayo de 1933 Miguel Pérez Ferrero publica la crónica del ensayo general de la compañía en el Heraldo de Madrid dice en las butacas diseminados unos cuantos espectadores los elegidos hasta ahora ha sido un secreto hay que agudizar la mirada que ensaya un ejercicio de identificación aquí el gran poeta Federico García Lorca con su hermana y la señorita de los ríos un poco más lejos Santiago Ontañón y Eduardo Ugarte más por mi lado Rafael Alberti el otro gran poeta español de este momento María Teresa León Rodolfo Halfter Cipriano Rivas Cherif y perfil cortante de Santiago Esteban de la Mora Fontanals Bartolozzi Germán Tejero y sí tras el estreno de ese particular amor brujo y su gran éxito en Cádiz en el teatro Manuel de Falla la prensa casi unánimemente ensalza su mayor acierto la incorporación de tres bailaoras flamencas provenientes de esos cafés cantantes que Encarnación había frecuentado de niña junto a su padre son la Fernanda que había nacido en 1860 y ya era toda una leyenda por la que Encarnación López sentía verdadera veneración y Juana Vargas la Macarrona que se dejó tentar por la oferta a sus 73 años La Macarrona era una institución en el baile había debutado en 1889 en el gran teatro de la exposición Universal y fue modelo de Toulouse-Lautrec además había sido una figura habitual del café de Silveiro y el burrero de Sevilla y bueno muchísimos la tercera hechicera del amor brujo La Malena era 10 o 12 años más joven que su prima Juana La Macarrona y dice Juan de Plata llevándolas en su compañía en el ocaso de sus vidas Encarnación López Júlbiz la argentinita dignificó el arte mitológico de estas tres diosas del elegante braceo y del airoso baile de cintura para arriba donde radica el garbo y la majestuosidad de todo baile flamenco en el que ellas crearon escuela y de Cádiz la compañía de bailes españoles ya allí había había estrenado pero van a validar a Madrid al cabo de cinco días ese gran triunfo en el teatro español y así será el heraldo de Madrid dice este arte gitano tan duro tan severo consigo mismo y con las demás y con los demás ha entrado en la escena española definitivamente traído por la argentinita es cierto que el amor brujo se había estrenado en París y había recibido los mayores elogios en la versión de Antonia Mercela argentina pero este nuevo montaje menos estilizado y con un sabor minimalista en cierto modo a mi parecer ganó la partida y al parecer de tantos y en ABC Sassone tras alabar el baile de la argentinita y de su hermana Pilar López dice y luego cuando toda la tropa al son de las alegrías de la vigüela se contorsionaba danzando en torno de la majestad armoniosa de Encarna la imperadora la expresión popular del baile andaluz alcanzaba los límites de lo inefable y sublime el espectáculo giró por la península y el 16 de octubre de ese mismo año dos semanas después de que Lorca partiera a Argentina la compañía estrenó Las calles de Cádiz y Las dos castillas la dramaturgia la afirmaba un tal Jiménez Chavarri que no era otro que Ignacio Sánchez Mejías para esas dos presentaciones se hicieron nuevos contratos y se incorporó a artistas veteranos y niños procedentes del cante baile y toreo los callao los morao y los espeleta se trataba de un cuadro compuesto de escenas que evocaban la vida popular de Cádiz con niños jugando al corro y cantando por bulerías un zapatero un pregón la argentinita interpretando unos tangos Molina y Espín en Bailar Siempre Bailar en el catálogo de la exposición La Argentinita y Pilar López dicen se presentaba se presentaban cuerpo de baile flamenco seis bailaoras hacían las alegrías con su propia personalidad su bata de cola de distinto color todas a un tiempo cosa nunca vista luego números de tangos el romancillo de Lorca los reyes de la baraja metido por bulerías y bailando por un corro de gitanitos los pregones del camaronero y la florista el tango de la hija de Villacampa que cantaba Encarnación tras las calles el broche de oro Nochebuena en Jerez festejo andaluz con un nacimiento ante el que el niño Gloria hacía sus tan populares villancicos y que terminaba con un semicírculo con el fin de fiesta al modo de como se puede hacer hoy pero que entonces era la primera vez un espectáculo inolvidable era la primera vez el triunfo fue apoterósico muchas críticas destacan los modernos decorados de ontañón que consistían en tarimas a diversos niveles y columnas de gasa que en un juego de luces se transformaban en diversos elementos plásticos la compañía de bailes españoles inició su habitual gira por la península y las hermanas López se subieron al carro del cambio cultural de la nueva mujer y de la nueva propuesta de danza en esa confluencia de las líneas proyectadas por la academia bolera y el flamenco del ocaso de los cafés cantantes y se alejaban de la española acostumbrista del XIX con lo español falsamente auténtico tocando las huellas de los ballets españoles o los ballets rusos de Diaguile esa forma con una gran dramaturgia con alguna idea como eje central era como si la propuesta hubiera captado el momento histórico para reinterpretarlo en clave de danza en noviembre asistiremos a un nuevo estreno de la compañía de bailes españoles la romería de los cornudos un cuadro basado en la leyenda granadina que firma Cipriano Rivas Cherif y Federico García Lorca además de encarnación en el reparto están Pilar López Rafael Ortega La Malena e Ignacio Espeleta y ha llegado un momento de lamentarse de que el escenógrafo Santiago Antañón asegure en sus memorias que la creación de la compañía de bailes españoles existía para promocionar a una nueva encarnación López más culta dirigida por Ignacio y Federico y que añada Ignacio era quien urdía todos sus espectáculos el ninguneo duele tanto a los estudiosos del baile quienes ven en la argentinita la mejor representación del herado republicano que la guerra descabezó como a los orquianos que consideran al artista la voz y el cuerpo de la poética de Lorca y tal vez por eso valga la pena rescatar el extracto de una entrevista que dio la propia argentinita a Juan Moreno de Huelva perdón a Juan Moreno en Huelva el 3 de enero de 1934 en su respuesta confirma el afán rupturista con que estaba implicada en el proyecto de la compañía de bailes españoles habla la argentinita dice las corrientes anti españolas del siglo XIX encontraron acomodo en el ambiente de principio de siglo girando alrededor de nuestros valores castizos salpicándolo de pintoresquismo y haciendo aborrecible a una generación cursi lo más estimable de la esencia popular española y mientras que el mundo abría sus brazos a nuestro arte coreográfico en España una caterva de señoritos cursis apartaba de sus gustos el baile español nuestra labor dice ha sido traer a primer plano nuestro arte con la ayuda eficaz y entusiasta de la intelectualidad moderna bien en aquel julio de 1934 cuando muchos figurinistas y escenógrafos preparan material para la compañía de bailes españoles Ignacio Sánchez Mejías por su parte vuelve al ruedo y muere en una acogida en Manzanares aquella muerte parece apagar el latido de la compañía de bailes españoles había varios proyectos en cartera puesto que el periódico La Voz en 1933 ya lo había anticipado había dicho están trabajando en los decorados los escenógrafos Fontanás Bartolozzi Ángeles Ortiz Otañón y Santa Cruz pero la argentinita hace un mutis a Buenos Aires tras la muerte del torero que fuera su compañero sentimental sin embargo si seguimos su huella al otro lado del Atlántico hallamos una carta fechada el 2 de mayo de 1936 de encarnación a su compadre Federico donde le dice es cierto que viene usted no me gustaría que nos cruzáramos pues tenemos que hacer muchas cosas y los títeres póngame usted unas letras por avión a México capital tengo muchas ganas de verle a usted un abrazo un abrazo de la comadre encarnación todo parece indicar que los compadres están dispuestos a volver a la palestra con los títeres de Cachiporra una colaboración de la argentinita y Lorca largamente pospuesta mientras la carta cruza el Atlántico un 27 de junio de 1936 poco antes del regreso de encarnación López a España la vanguardia habla de organizar una escuela nacional de danza perdón una escuela nacional de baile lo dice así textualmente se trata de un proyecto que ya sonaba en los ministerios años atrás y que da muestra del valor que se quiere dispensar a la danza en el ideario republicano la vanguardia dice no existe espectáculo de mayor abuelengua español que el baile ni otro que despierte fuera de nuestras fronteras interés más grande los ensayos llevados a cabo estos años últimos por Antonia Mercé la argentina y Encarnación López la argentinita permiten todas las esperanzas las dos grandes artistas antes nombradas parecen ser las llamadas a dirigir esta formación la escuela nacional de baile pero la fecha 27 de junio de 1936 habla por sí sola puesto que el artículo se escribe apenas 20 días antes de la sublevación militar tras los dos primeros meses de guerra la argentinita y su hermana Pilar tomarán un barco hasta Orán y de allí irán a París para recorrer Europa y recalar en Estados Unidos donde realizarán giras anuales de costa a costa triunfando en el Metropolitan Theater y los más variados escenarios de la mano de Sol Juroc su representante así será hasta que la muerte acabe con Encarnación en 1945 yo diría que hay que situar su figura en un contexto histórico en el que la danza era el eje de la vanguardia española y el flamenco se incorporó gracias al proyecto de la compañía de bailes españoles de la argentinita y que en este año que se cumple en 2020 que se cumplen los 75 años de su muerte igual valdría la pena cambiar los titulares y que su nombre aparezca como creadora coreógrafa bailarina e impulsora de la renovación teatral donde por primera vez se incorporó el flamenco más genuino y que apareciera en su justa dimensión bueno ahí ahí lo dejo para el debate muchas gracias muchas gracias Pauline la verdad que como sabíamos que vida apasionante y que tremenda nuestra historia como se cortó de esa manera bueno seguimos adelante y ahora me toca el placer de presentar a mi codirectora amiga y grandísima experta e investigadora Fanny Rubio que también poeta novelista bueno creo todos los géneros pero sobre todo además una gran impulsadora de la literatura en la universidad y establecer esos puentes entre universidad y sociedad tan necesarios que realmente es un ejemplo a seguir y muchos intentamos seguir aunque sea a metros de la sombra del maestro que también es algo muy importante bueno Fanny nos va a hablar sobre la poética de la taranta y además creo que como nos ha dicho de sus antecedentes así que un placer Fanny tenerte como siempre en esta que es nuestra nuestra actividad y en nuestra casa gracias José Manuel y una maravilla poder estar aquí y asistir como como oyente también a las ponencias de los compañeros y de los expertos porque la verdad el flamenco es tal vez la apuesta más arriesgada y más fructífera que podemos hacer ahora mismo con relación a lo que se llama la globalización de la música la globalización de la música o ese género que está tan olvidado en algunos sectores y tan potente en otros que es el gran híbrido del siglo XXI un híbrido que no es solo híbrido porque se ha mezclado muchas veces con la música de la copla o con o con jazz por ejemplo Mike Davis que se ha mezclado sino porque es híbrido en sus orígenes es híbrido porque viene de oriente es híbrido porque tiene connotaciones con el mundo árabe es híbrido porque lo trae y lo lleva la gitanería la raza gitana es híbrido también porque a veces se mezcla con lo comercial pero nunca ha dejado de ser original tanto tanto en su formulación como en los personajes que lo llevan y lo traen las cantadoras los cantadores como en la relación con con culturas lejanas del pasado como la cultura bizantina y también con la el ejercicio casi como una fe como una creencia que algunos cantadores que algunos poetas lo han defendido me refiero ya no solo a la apuesta que hace Cervantes como muy bien José Manuel lo ha manifestado sino también la apuesta que hacen en el siglo XVIII con la guitarra barroca la apuesta que realiza Becker cuando escribe sobre su amigo recopilador de cantes populares Ferrán o la apuesta que hace Manuel Machado antes que Manuel Machado de Mófilo su padre o la apuesta que realizan los poetas del XXVII la apuesta que realiza Alberti o Federico García Lorca incluso en la posguerra Moreno Galván Caballero Bonal Félix Grande Fernando Quiñones incluso ahora Juan José Tellez es decir el el flamenco es una opción de vida no es solo una opción literaria o mal llamada folclórica por algunos autores del 98 y que ha sido también la gran opción de músicos como Falla como Paco de Lucía incluso cantadores como Camarón y cantantes de la copla como Carlos Cano es decir nos encontramos entonces con una cultura milenaria que se va actualizando continuamente y con un resultado contemporáneo que es el flamenco que no es de pandereta y castañuela como algunos quisieron hacernos creer en algunos ambientes del pasado nos encontramos entonces con un pueblo el gitano que comunica que es el primer gran comunicador del flamenco que ha padecido sobre decretos de expulsión hablan los historiadores y también habla Cervantes pero el hecho flamenco queda como un hecho consagrado por el baile el baile que tiene un protagonista que son los tacones y el pie que tiene también un instrumento musical que es la guitarra principalmente que tiene un estilo un estilo rasgado o un estilo de compás o un estilo de palos como dicen ellos que tiene el cante con un protagonista que es la voz que tiene unos autores que tiene una técnica que tiene unas letras con unos temas unos tonos unas rimas unos tipos de estrofa y que tiene unos estudios hay un instituto andaluz del flamenco ya que también la universidad está apostando por dirigir tesis doctorales con el tema del flamenco en todos estos escampos incluso en la en el campo de la salud también hay enfermedades flamencas que afectan a la espalda que afectan al pie a los dedos del pie que afectan a las cuerdas vocales que afectan al supraespinoso por el acto de levantar los brazos de una forma más o menos enérgica por tanto nos encontramos con una con una con un campo de investigación y un campo de práctica que podemos ir viendo y observando a lo largo de estos de estas horas de conversación he citado a Gustavo Adolfo yo creo que uno de los grandes antecedentes en el estudio del flamenco en nuestro país es justamente en los años 60 del siglo XIX cuando Augusto Ferrán amigo y compañero de Gustavo Adolfo presenta una colección de cantares llamados así de estilo que dice sencillo espontáneo y popular es decir del pueblo esa colección de cantares de Augusto Ferrán forman parte según el autor de la cantera folclórica tradicional le llama así y maneja una serie de temas que son la pena que será un tema que no va a desaparecer nunca del flamenco la muerte el paso del tiempo la soledad el pudor con la vergüenza las emociones el desamor que es un tema fijo en el flamenco o los desdenes del amante o de la amada Augusto Ferrán insiste mucho en el entronque en su caso de la relación del flamenco y de los cantares populares con las viejas baladas alemanas y eso lo comparte con Becker es decir Heine el poeta alemán Heine y confiesa la mayor ilusión que él tiene de eso oírlo esos cantares en un corrillo de muchachas siempre las cantadoras van juntas al sonido de una guitarra cuando Gustavo Adolfo le lee los cantares de su amigo escribe en el periódico El Contemporáneo lo más importante que aporta Augusto Ferrán y nos habla de la evocación del paisaje como uno de los temas fijos de estos cantares populares llamados así el sentido de estos cantares llevan y utiliza la palabra a una transposición es decir cuando uno escucha estos cantares se conmueve suspende el tiempo torné dice Becker con mi espíritu a vivir en la ciudad donde había nacido vuelve Sevilla vuelve Cádiz vuelve Sevilla vuelve Jerez en el flamenco torné con mi espíritu a vivir en la ciudad donde había nacido y se refiere a algo prodigioso el tiempo se suspende el tiempo no existe cuando se oye cuando se escucha cuando se asiste al flamenco este efecto de transposición va a ser muy importante en los poetas Antonio Machado Manuel Machado Rafael Alberti Federico García Lorca o Emilio Prado efecto de transposición por el acto de nombrar y he señalado también por Becker que son las técnicas textuales las que crean la revivencia y la que hace que retorne los oyentes y los mismos intérpretes por los tiempos y los espacios como un fenómeno de movimiento como no existe en ningún otro producto literario creación entonces dice Becker no es solo espontáneo se realiza a través de la inteligencia las letras del flamenco están hechas por un sujeto inteligente y ese sujeto inteligente se entronca según Becker con la tradición europea en sus temas en sus gritos en sus dolores en el relato de sus esperanzas en el relato de sus de sus desprecios de sus suspiros de su recuerdo y la forma que tienen de transmitirla es la brevedad la sequedad la desnudez la libertad y el despertar así Becker se pone verdaderamente entusiasmado delante de los cantares de su amigo hasta el punto que cuando evite los cantares de nuevo y sus poemas Becker va a ser el prologista expresan entonces emoción admiración amargura impaciencia desesperación verdad y ahí nos encontramos de pronto ya con estas formas que van a entroncar tanto con la poesía de Juan Ramón Jiménez o con la poesía de Bayron o de Hugo o de Schiller y más jóvenes ya del 27 con Alberto y con Prado y con García Lorca nos encontramos entonces con una civilización extraña foránea que entronca perfectamente con los cantares populares españoles en español y que remite lejanamente a las tribus gitanas que entran con los arracenos en la península y que se quedan muchos de ellos son sedentarios y que la gran eclosión de estos cantes es paralela al impresionismo como la mezcla que realiza del canto humilde y del canto profesional la fusión otra vez la hibridación del cante flamenco que tiene como un espacio aunque es movible un espacio al que remite es el espacio andaluz nos encontramos entonces como muy bien ha hablado Paulina de ese momento tan impresionante en que los cantadores las bailarinas los toreros los poetas van juntos a todas partes y también nos acompañan las músicas de Korsakov nos acompañan la exposición universal de 1900 donde en el pabellón de España un grito o un grupo de titanos produce cante hondo allí está también el joven de Vichy Claude Vichy allí de Vichy va a crear va a pensar la creación de Iberia sus preludios la puerta del vino o la soare en Granada ahí se cita la nueva generación de músicos que están incluidos también por el hondo Isaac Albeni Manuel de Falla Abel Fasalazar Federico Montpou o Ángel Barrio por tanto nos encontramos con una cantera que está llamando a los investigadores cada día porque se están produciendo nuevos avances en la investigación ahí se ha hablado ya del amor brujo se ha hablado de las dos versiones escrita para Pastora Imperio un libreto que realizó Gregorio Martínez Sierra que parece ser que también en ese libreto participó María Lejarraga sino como autora como participante ese primer amor brujo de 34 minutos en el que se escuchan las flautas las trompas los cornetines el piano los violines las violas los violoncheles y el contrabajo y que emociona tanto a los poetas del 27 de hecho Corpus Varga en 1931 en la revista Crisol escribe el artículo La Merced porque acá hay dos argentinas la argentinita y la argentina La Merced y hay un momento que Corpus Varga se emociona con el taconeado de La Merced cuando escribe estará sacudiendo el polvo de los tablaos de la tierra que trae pegado a sus tacones es decir La Merced llena del polvo de la tierra taconeando en los teatros españoles lo que más le interesó al escritor y periodista Corpus Varga y es este grupo tan importante el que se encuentra de pronto en París se encuentran Albéniz Stravinsky Falla en el palacio de la princesa Poliñá hablando del flamenco solo faltaba Federico García Lorca y Adolfo Salazar Crítico del Sol cuenta todo esto en sus escritos es curioso que en 1916 ya tenemos a un niño Federico García Lorca un niño un adolescente Federico García Lorca que va con su profesor Berrueta de su instituto a visitar la ciudad de Baeza y ahí se encuentra con un poeta viejo que es Antonio Machado y Antonio Machado le quiere leer la tierra de Álvar González y de hecho le lee la tierra de Álvar González para que vean los jóvenes cómo se escribe desde Castilla y es muy interesante que Federico busca un piano busca un piano y ante Antonio Machado se pone el piano y entona y toca el piano interpreta la danza de la vida de Falla para que vean los viejos también lo que van haciendo los jóvenes que no es nada desdeñar la verdad es que en el grupo de poetas hay una figura que a mí me parece central en el grupo de poetas mayores que es el padre de los Machado de Mósilo largo tiempo recolector de la colección de cantes flamencos recogidos y anotados por él en Sevilla en la imprenta de litografía y del porvenir de 1881 que escribió a propósito de estos cantes flamencos y de los cantos populares en muchos de sus ensayos en el titulado de introducción al estudio de las canciones populares se preguntaba ¿queréis conocer la historia de un pueblo? ved su romance ¿aspiráis a saber de lo que es capaz? estudiad sus cantares en la edición que tenemos en Espasa Calpe en Austral de cantes flamencos y cantares de Antonio Machado Álvarez de Mósilo en la edición de Baltanás cuenta como uno de sus amigos Luis Montoto recordaba su concepto de que el pueblo y no las academias era el verdadero conservador del lenguaje y el verdadero poeta nacional yo creo que esto se le quedó muy cifo a los hijos sobre todo a Antonio Antonio Machado cuando dedica una gran parte de su obra a las canciones populares incluso el padre se detiene en la fonética y dice el andaluz muestra predilección por unas consonantes y a versión decidida hacia otras gusta mucho de la aspiración de la H y de la pronunciación de la S como se dilan chivante le fastidia y enoja transforma en R la L por antipatía a su espíritu y apenas se emplea la D cuando no puede echarla a hombros ajenas así se descubre un individuo mayor maduro sin nombre todavía que marca el tránsito de la provincia a la nación o pueblo individuo real personal y vivo que tiene límite cierto esfera propia y derecho suyo es decir el flamenco también como dignidad la canción popular como orgullo como derecho como esfera propia como autonomía Machado Álvarez se detiene en fuentes orales dentro de estas estudia el flamenco matizando que estos cantes no surgen del pueblo todo sino de una parte del mismo a veces es el pueblo gitano pero no siempre originado exceptuando el cante de las minas parcialmente la taberna o el café cantante y analiza conjuntamente música y poesía y aplica el oído a la pronunciación y la sintaxis de quienes los transmiten realmente si hubiera que resaltar un sentimiento que los une dice sería de la tristeza pero también resalta Machado Álvarez lo esceno lo russianesco lo bático para demófilo lo que convierte un cante popular en flamenco es la música la característica de la poesía popular es la esencialidad la novenalidad lo espontáneo lo intenso lo sobrio la unión íntima de música y de canto con variantes y ambigüedad a partir de un significante no es de extrañar por tanto que los hijos de demófilo nos digan algo así como este poema de Alma Polo de Manuel Machado Cantejondo a todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado corazón calla tu pena a todos nos han cantado en una noche de juerga malagueñas soleares y seguidillas gitanas historia de mis pesares y de tus horitas malas malagueñas soleares y seguidillas gitanas es el saber popular que encierra todo el saber que es saber sufrir amar morirse y aborrecer es el saber popular que encierra el mismo Antonio Machado este poema de nuevas canciones cuando escribe una noche de verano en la playa de Sanlúcar oí una voz que cantaba antes antes que salga la luna antes que salga la luna a la vera de la mar dos palabritas a solas contigo tengo que hablar playa de Sanlúcar noche de verano copla solitaria junto al mar amargo esa amargura tan flamenca está ahí apareciendo incluso aparecía ya en el remoto en el remoto Juan Ramón cuando decía que el primer poema que había escrito era este conmigo duermen mis penas por la noche fatigadas de la lucha que en el día sostuvieron con mi alma otro otro que se que se deja llevar por el cantar por el cantar popular alguna vez Antonio Machado volvía y volvía y volvía buscando las voces del flamenco en los paisajes andaluces parece una sigridia pero luego pero luego pero luego no porque estrecha el tercer verso los olivos grises los caminos blancos el sol absorbido la color del campo y hasta tu recuerdo me lo va secando este alma de polvo de los días malos ¿no? el malaje que también está en los cantes es gitano quizá uno de los momentos más importantes de ese flamenco en eclosión ¿no? capitaneado por el grupo del 27 es desde luego tanto las conferencias de Federico García Lorca y Rafael Alberti como el Festival del Cantejondo ¿no? del año 22 ¿no? cuando tanto Federico García Lorca como Alberti hablan de las canciones populares y del flamenco recuerdan generalmente los trabajos de Damaso Alonso sobre la lírica popular y en esos trabajos Damaso Alonso sobre la lírica popular hablaban de esa poesía blanca breve ligera que vibra como un arpa esa brevedad esa blancura esa ligereza aunque tenga amargura no importa Damaso Alonso escribía sobre ese conjunto de canciones populares de tipo tradicional él se remitía a las jarchas medievales que también tenía verdaderos insertos de palabras árabes ¿no? Páiseme el corazón de mí Villarraf si se me tornará tan mal miudóler el olor ni el javid del amor ¿no? Enfermoyen cuán sanará esa pregunta que está también del flamenco que le emocionaba tanto a Damaso Alonso tanta emoción tanta belleza tanta emoción humana como decía Damaso me interesa tanto o más el conjunto de la poesía española del siglo de oro es decir eso me gusta más es que me internece me emociona más pues justamente sobre esa propuesta de Damaso arranca la conferencia de Rafael Alberti en 1932 en Berlín que se titula La poesía popular en la lírica española contemporánea ya había publicado Marinero en Tierra La amante y el alba de la Lelí y sin embargo él busca y busca y rebusca en los cantares populares inspirado en las recopilaciones de Menéndez Pidal que hablaba de modelos fragmentarios ¿no? donde se supervivía la antigua lírica tradicional de civilizaciones pasadas y Alberti va con los poemas Gil Vicente con los cancioneros musicales del siglo XV y del siglo XVI Alberti se va a volver a emocionar con López con Villalón y con su hermano su primo Federico García Lorca como le llama y es Alberti en Canciones del Paraná escritas entre el 45 y el 53 cuando va a volver a recordar estas canciones populares no solo en los primeros libros sino también en los libros de finales de los 40 y del 50 ¿no? y también en no solo en las canciones del Paraná es que la conocemos todos que es la paloma ¿no? se equivocó la paloma que es otra canción que es ya es una canción de exilio ¿no? escrita en el exilio ¿no? creyó que el mar era el cielo que la noche y la mañana se equivocaba que las estrellas rocían que era calor la nevada se equivocaba esa frustración esa rama truncada del flamengo que luego la canta Serrat a la moderna ¿no? pero ahí están las baladas de Alberti ella se durmió en la orilla tú en la cumbre de la rama ese final etéreo pero también truncado y de separación ¿no? esa amargura del flamengo está también en esta la verdad la verdad la verdad es que tanto Gerardo Diego como Alto Laguirre están cerca de ese cante emparentado el cante fondo y flamenco y popular con los cantos orientales de la Persia y de la India cruzado de lamentos litúrgicos ¿no? Falla también entra ahí y como lo ha escrito también Federico García Lorca como dice Alberti nacieron en el sur de España todos tienen el aire de este cante tristeza insistencia sobre la muerte el sentido dramático del amor y del odio línea que va del poeta culto a la memoria del pueblo y en la elaboración de esta memoria se apropian de ella las generaciones sucesivas ese manadero de lo popular de elaboración culta de elaboración depurada de raíz humilde también con ese haber de los cancioneros antiguos del cancionero de Badieri de las obras de Gil Vicente y muchas veces recordar a Marinero en Tierra es fruto justamente de esta de esta indagación como canciones claras del Paraná es curioso cuando dice que lo popular está en Marinero en Tierra que fue premio nacional de literatura y por el que le dieron 500 pesetas que ya era una fortuna que se la debió de gastar en vino con sus amigos del 27 Alberti señala un hecho que luego no se ha trabajado que es la relación que pueden tener algunos de estos cantos con el surrealismo el surrealismo francés dice Alberti ya estaba en las coplas extrañas que íbamos escribiendo de manera casi automática y bueno pues ahí está una línea y en ese sentido tal vez Lorca que tiene una base surrealista muy fuerte como su amigo Rafael Alberti sin embargo se deja caer o arrebatar o abrazar por el popularismo no así Alberti que sigue fiel a ese surrealismo y ese ultraísmo de base que lo tiene Federico García López en los primeros libros pero no sigue con el hilo surrealista ultraísta que está también en Alberti hasta en versos sueltos de cada día uno de sus últimos benditos pero es verdad que el 27 tiene ahí su concurso de Cantejondo tiene su en el año 22 tiene su certamen para buscar nuevas voces para buscar nuevos brazos para buscar nuevos temas y solicitan esta celebración con una solicitud firmada por muchos artistas y es justamente Federico el que mueve la idea del canto flamenco porque estaban convencidos de que había un cierto desprestigio del canto entre los intelectuales y querían reivindicar lo cuentan muy bien luego Ricardo Molina y Antonio Mayrina cuentan muy bien luego en la celebración del concurso de canto flamenco con la letra y con los hombres de letras españoles y sobre todo el grupo del 27 tan amigo y lo va a desarrollar también Federico García Lorca en su conferencia el Cantejondo y con su conferencia siguiente la arquitectura del Cantejondo es decir que Federico va a ser el más militante en el Cantejondo curiosamente hay momentos en que escribe y da conferencias acerca del primitivo canto andaluz hay momentos en que en que quiere eliminar la idea manida de que a los no iniciados el flamenco les suena a taverna o a juerga o a café y hay que evitar que esto suceda por lo menos en Andalucía no es posible que el hilo impenetrable quieran amarrarlo con el mástil de la guitarra juerguista no es juerga aunque vimos un poquito de juerga en los poemas de Cantejondo de Manuel Machado porque le gustaba la juerga como se sabe pero Federico y sus amigos que son Falla Alfonso Reyes Sánchez Mejías Álvarez Ortiz Manuel Álvarez Ortiz Turina Salazar Fernando de los Ríos el mismo Juan Ramón Diez Canedo Rusiñol Rabel Stravisky son los que apoyan justamente la celebración del 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 concurso de Cantejondo ahí Federico nos regalará algunos poemas preciosos como el grito como hay el grito deja en el viento una sombra de ciprés dejadme en este campo llorando el llanto empieza el llanto de la guitarra se rompen las copas de la madrugada la soleá vestida con mantos negros piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso me mento cuando yo me muera enterradme con mi guitarra bajo la arena cuando yo me muera entre los naranjos y la hierbabuena o la canción del gitano apaleado veinticuatro bofetadas veinticinco bofetadas después mi madre a la noche me pondrá en papel de plata Federico hablaba del flamenco como como el equivalente al canto de los pájaros el Cantejondo se parece mucho al canto de los pájaros los pájaros parece que están cantando cuáles martinetes capelera soleares por seguiría también la copla también la caña quita Esteban Calderón como en escenas andaluzas dice que la caña es el tronco primitivo de los cantares habla del origen como relacionado con los sistemas musicales de la entia considera el cante flamenco no por ondulación sino por salto el cantejondo y el de los trinos y las músicas del bosque y de las fuentes como lo haría Cervantes con la gitanilla o falla con sus canciones la emoción de las primeras razas orientales está en este grito flamenco el flamenco es la elegía de los siglos desaparecidos no es un trasplante sino un injerto el cultivo en España de este canto son perfectos perfecto bueno brevemente voy ya a terminar la apuesta de Federico con la segunda conferencia de arquitectura del cantejondo que es ya más tarde del año 31 apostando sobre todo por el grito flamenco que arranca con la seguirilla para el canto se necesita la voz de la buena sangre dice es capacidad de transformar y de curar la guitarra comenta pero también crea existe también ahí dentro el rito el flamenco laza al viento las esencias dormidas quema la garganta habla ya de los que a él le gustan Romerillo Dolores La Parrala ni tal la de Ronda Juan Breva o las los que cantan las seguirillas Paquirri Pastora Pagón Silberio Canconetti Curro Pablo y luego ya elaborará su teoría de Juego del Duende pero para la historia que le va a contar querida compañera Marice Santiago simplemente recordar que solamente lo voy a hacer de pasada los trabajos de Ricardo Modina y Antonio Mairena sobre el canto flamenco y las letras españolas contemporáneas yo creo que vuelve sobre el concurso y la celebración en la tierra de la plaza de los arcillos de Granada dice que algunos maestros no asistieron y explica por qué pero bueno esto ya es específicamente y ahora es cuando yo quiero hablar de un acontecimiento que es muy importante también en cuanto al género como todos los palos flamencos como su difusión como a los exponentes etcétera que es un género definido como Taranta Taranta proviene de la Tarantela o música de Taranto que es un gentilicio popular con el que a veces se designan los naturales de Almería el término Taranta para algunas fuentes designa una canción peculiar de ese territorio almeriense y se compone de estrofas de cinco versos con repetición del primero o el segundo la Taranta a diferencia de la copla de cuatro versos se estructura en cinco con repetición es cante esencialmente se dijo al principio levantino pero yo que soy de Jaén y de Linares sé que no es cante de Minas de Minas pero no de la mina levantina es de la mina linarense que no presenta en cuanto a su forma la menor analogía con los cantes flamencos propios se destaca su libertad a veces sin medida cosa que sucede con el Taranto definible por su ritmo y por su acento la Taranta cuenta con un sujeto con un tema con una formulación oscura siempre la oscuridad el flamenco la negritud de sombra casi mística un espacio natural que es lámina y una voluntad de apertura y de salida y un sueño que es símbolo de la palabra dicha e incluida símbolo de libertad hay de almería el día que yo embarqué en el muelle de almería lo que hemos de decir del cante es que en su formulación original aparece la idea de despojamiento apoyada en metros populares existe feliz grande en eso apostando por el cante de Pepe Martínez decía que el cante inmenso intenso de esta lírica popular está ideada por iletrados feliz grandecito que temblorosamente avanzan por el folclore espontáneo de nuestra lengua apoyados en una tradición popular realizada tanto por poetas cultos como por poetas iletrados y que convierten la palabra del cante en estructura la taranta que lo trasciende y que más que ajustarse a la realidad la sugiere como lo hicieron los grandes poetas simbolistas hay tres etapas en la formación de la taranta la primera fase o de las emigraciones de Jaén Granada y Almería en torno a 1890 las emigraciones van a las minas murcianas y se funden con cantes titulados así como murcianas malagueñas pandangos de Lucena y de Almería y cantos de madrugada el segundo proceso de la taranta es el salto estético a finales del siglo XIX con el cantador alicantino Antonio Grau Mora rojo alpargatero y la tercera fase es la culminación de la taranta durante el primer tercio del siglo XX sobre una tradición creada anteriormente en Almería y la Unión las minas de la Unión por el Ciego de la Playa o el Cabo Batero o Pedro el Morato por Concha la Peñaranda presidente de la Unión que cantaba en Sevilla hacia 1884 por el Bacalao por el Basilio por el Cabrerillo por el Vizco por José la Luz por la Niña del Guinares por la Fuensanta por Lucita de Marchena y por los tocadores Luis el Pavo Antonio Cucherete Juan Ballesteros mientras bailaban el Jorbao Custodia Romero la Venus de Bronce o Fernanda Romero cuando vemos lo escrito en nuestra lengua y cantado aquí sabemos cómo ha sido su entorno sus voces su viaje en el Triángulo Minero del Sur de España que tiene en el flamenco el vehículo sentimental y una buena cantera de cantadores sabemos todo del altarante en sus periplos todo de su contexto y menos mucho menos de lo que es de la potencia que empuja a esta cantera popular Antonio Murciano insiste en la importancia del sujeto cantador para cantar bien la taranta tres cosas son menester una mina en la garganta que a uno le mine un querer y ser minero que canta taranta y su derivación minera han sido muy estudiadas por Manuel Urbano pero Certega que investiga donde se fragua ese magna magma terrible de desamparo y esa música repleta de angustia que originó lo que hoy conocemos como taranta con idas y venidas junto al taranto de una cita después de una sustanciosa antología de definiciones como Caballero Bonal lo hace o como Mairena o al juicio de Fosforito Fosforito no hay taranta que no sea de Linares para cantar por tarantas hay que nacer en Linares y escuchar como las cantan los mineros cuando salen yo misma me he acercado a ese compendio porque tuve que en mi pueblo dar un pregón de tarantas y entonces las traigo todas y no quiero cansar por ahí anda de donde nacen los tempranos ahí soy el reino de Almería tanta tanta ameneces donde nacen los tempranos y al amanecer el día me encuentro Pedro el Morato ay ay tendiendo verdulería la taranta y el trabajo género conflictivo género con el que se liberan de la angustia género minero hay mucha evolución en esos cantos impregnada del ambiente fatigoso de las galerías y de los octavones los que se meten las oleadas de migrantes de Jaén de Almería o de Granada que van hasta Levanto y ahí llevan ese canto ¿no? de qué fuerza se mantiene que yo nunca he comprendido cómo al suelo no se viene si son puntales podrío con lo que esto se sostiene o siempre estoy citando en ese que es el que más las tarantas canta el artista de la taranta para terminar y terminando como como empezó José Manuel es quijotesco porque quien canta sus males espanta dice Cervantes en el Quijote el cantador crea su música en las oscuras galerías la taranta es la vida alternativa en el subsuelo mientras el cantador se juega la vida decía a propósito algún estudioso que la taranta es la mina y la soledad el talento y el sentido eso no le falta al minero que rompe piedras blandas y duras y sin temerle al peligro trabaja su sepultura en fin termino diciendo que uno de los ejes de la taranta es la voz del hombre que se adentra en la tierra es el contraste ante la narración visualización y fácil identificación los tanteos del artista en el interior de su sistema emocional también avanza en su fondo de hecho lo que prevalece en la taranta es el aspecto gramático sumado a las características propias de la clase explotada pero no es esto un proceso cordial sino un esfuerzo un esfuerzo inundado de sombra de noche de ascesis tras el cual emerge la energía el ritmo tanto se hablaron de la escala como espejo del amor que no viene mal calificar esa entrada en la noche de la tierra como valor de secreto como camino iniciático de acceso a un ritual desconocido pero también son poemas de encuentro y de resurrección en la palabra porque la taranta se canta sale del sujeto poema iniciático en el que existe una verdad encerrada que se saca y una actitud en avance en la sequedad que se alivia como bien escribe en la lámpara maravillosa iluminación se produce tras la sequedad y el canto atraviesa el peligro y el canto atraviesa la noche y la tiniebla y el que canta atraviesa también con el canto la luz y la tiniebla muchas gracias Fanny por todo este largo viaje maravilloso que nos ha regalado precisamente y que nos ha llevado a esta voz adentra en la tierra que realmente es maravilloso bueno pues seguimos y ahora seguimos con Marifé Bolaño Santiago Bolaños que está por aquí te he perdido no sé si si estás bueno se le ha caído algo el bolígrafo bueno esperemos Marifé es también escritora académica forma parte de este maravilloso grupo en el que nos movemos precisamente de no no tener fronteras precisamente entre nuestra capacidad de escritura y de estudio y sobre todo de vida pues si Marifé podemos definirla de alguna manera es esa mujer de mundo esa mujer de tierra esa mujer cercana pero sobre todo también esa mujer generosa que hace que todo alrededor sea fácil por más que el mundo se complique y nos complique la vida y hoy Marifé nos va también que forma parte de nuestro grupo de investigación nos va a hablar de la poética del lamento de profundis muchísimas gracias José Manuel muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros del grupo de investigación por haber hecho posible que tengamos este encuentro tengo que decir que estoy muy emocionada porque todas las intervenciones previas han ido dejando hilos que tienes la sensación en una semana como esta que estamos trabajando la semana de la ciencia que tienes la obligación de trenzar y bueno eso es lo que yo voy a intentar voy a intentar aportar un hilo más y tengo la impresión de que cuando terminemos esta jornada habrá un tejido nuevo que no nos imaginábamos siquiera de verdad estoy muy emocionada por las dos comunicaciones que hemos tenido el gusto de oír y por la intervención previa como preámbulo de José Manuel con lo cual voy a ver si soy capaz de leer como quisiera he titulado a mi intervención Poéticas del Lamento de Profundis como ya anunciaba José Manuel Lucía Mejía y bueno el resumen de lo que voy a hacer es la presentación de un trabajo de investigación aún en proceso en el que Poema del Cantejondo de Federico García Lorca es leído desde la danza moderna la Mother Dance en la coreografía Deep Song de Martha Graham al tiempo queremos propiciar un viaje simbólico que comience en el lugar del nacimiento del sol oriente concretamente en India para llegar al lugar del ocaso de esa luz es decir Europa vamos a plantear que el hondo en su especificidad custodia el canto de la aurora a pesar de que haya tenido que abandonarla por eso entendemos el lamento que lo caracteriza podría tratarse como un rito de despedida donde la nostalgia es conjurada en el propio vagar simbólico sobre la tierra los hilos de estas imágenes y este relato poético se tejerán desde las palabras de María Zambrano quien definiera la música como el grito allanado en canto si la obra de Lorca y la de Martha Graham nacen en circunstancias muy particulares vamos a llamarlas históricas abordarlas desde esta perspectiva y ubicarlas dentro de esta poética del lamento permite trascender el tiempo específico y concebirse dentro de una genealogía en la que primero crea en ver lo solo cronológico el centro pues de esto que llamamos poética del lamento se desplaza y a la vez procura un relato de la memoria del misterio de la vida y de la muerte es decir de lo que puede hacer trascendente un instante lo que permitiría replantear el canon que sitúa lo hondo en una circunstancia precisa desarrollarla y marifé no sé si soy yo no le hemos perdido efectivamente ha habido un momento en el que se nos ha quedado bueno esperemos que pueda recuperarse o sea también lo bueno y lo malo que tiene este sistema es que cada uno estamos en un lugar tenemos a Paulina en Barcelona estamos yo también estoy en Barcelona Fanny en Madrid Diego ah bueno ahí tenemos no sé si me oís José Manuel que se me ha perdido ahora ahora te he escuchado bueno efectivamente estaba diciendo que tomábamos como palabras guía viaje exilio nostalgia y misticismo en su sentido etimológico de misterio y comienza ahora Marta Graham Dibson como hemos señalado María Zambrano será la hilandera de todos estos hilos escribe en los bienaventurados la vida se arrastra desde el comienzo se derrama tiende a irse más allá a irse desde la raíz oscura repitiendo sobre la faz de la tierra suelo para lo que se yergue sobre ella el desparramarse de las raíces y su laberinto mas busca la vida ante todo su cuerpo el despliegue del cuerpo que ya alcanzó el cuerpo indispensable y busca otro cuerpo desconocido y así el primer ímpetu vital subsistente en el hombre a través de todas las edades le conduce a la búsqueda de otro cuerpo propiamente suyo el cuerpo desconocido y esta ansia corre ciegamente en un primer plano muy cerca de la raíz mas diferenciándose de ella por sostenerse sobre ella por rectar sobre la faz de la tierra y sobre las espaldas de los inferos entre los profundos abismos que rodean el centro y el inmediato subsuelo patria de las raíces están los yacimientos del agua y de la luz cuajada y sepultada yacimiento del agua y de la luz cuajada y sepultada agua conciencia sobre la que se camina con la que se camina pero también inconsciente que sostiene los pasos la memoria ancestral derramada la memoria ancestral la memory en el original inglés es el título que Martha Graham dio a sus memorias publicadas poco antes de morir en 1991 el mismo año que María Zambrano por lo que se convierten tanto en un testimonio como en un legado en ellas va relatando su acercamiento a la danza los cruces de caminos que se producen entre su formación con Ruth Sandenís y sus danzas sagradas por ejemplo que simplificando es la continuación americana de los principios filosóficos que fundamentaron la danza de las pioneras de la modernidad como la propia americana Isadora Duncan o la alemana Mary Bittmann en un momento de esa memoria sanguínea que habla de afectos además de datos objetivos aparece la guerra civil española presencia ante la que una mujer como ella Martha Graham no puede permanecer ajena esa luz que señala Zambrano al cuajarse al hacerse densa densa cristaliza se hace espejo donde permanece de un modo simbólico el tiempo densidad que exige un cruce para seguir caminando por lo que el trazo de los pasos vitales dibuja una suerte de laberinto el peso de esta luz es el peso de la memoria y la fragmentariedad de la conciencia como destellos cuando se mira en ella sorpresa sospecha intuición pertenencia y sueño y vagar sigo leyendo a María Zambrano más la superficie el plano no le basta a la vida que ya tiene cuerpo por asimilado que esté a la planicie a la desolación de la misma superficie vuelve al hueco de la cueva inicial defendida de la luz y de todo elemento que no sea ella vuelve a la tierra a la sola tierra a la entraña terrestre el cuerpo vivo ganará luego el llevar dentro de sí esta entraña y la magnitud de las entrañas su multiplicidad su riqueza su rigor también señalarán la escala de la vida la escala en que el ser viviente muestra ya su faz entrañas tiene la tierra en que la luz está guardada centelleante indeleble la luz formada de agua y de fuego de aire y de sal la sal de la tierra que absorbe y fija la luz el 19 de diciembre de 1937 en el Gid Theater de Nueva York Martha Graham presentaba su coreografía Dibson inspirada en el poema del cante hondo de Lorca con música de Henry Cowell era la segunda pieza que clamaba contra la guerra civil española la primera había sido Inmediate Tragedy estrenada en julio de 1937 poco después del bombardeo de la legión cóndor el 26 de abril de 1937 sobre la población de Guernica que Picasso fijaría en su obra homónima la partitura coreográfica de Dibson se perdió Graham la había olvidado hasta que en 1988 un grupo de bailarinas jóvenes de su compañía viendo las fotos maravillosas que había hecho en su momento Bárbara Morgan le piden reconstruirla lo hace la propia Graham con Teres Capuchilli en el año 2017 cuando hacía 80 años del Picasso Pudimos verla en el Museo Centro de Arte Reina Sofía la imagen era impecable atemporal una escenografía desnuda solo un banco de madera que ejerce de suelo de cama de cueva de memoria carga y refugio y el vestido pasiano que diseñara la propia Martha Graham en el blanco y negro en las líneas cubistas de la pintura como un posible personaje más tanto en el cuadro como en la violencia infinita de las calles de la historia Gibson como las inquietantes lamentaciones de Jeremías a las que recurrirá en su proceso mi trabajo grita en silencio los ayes de su lamento saltan como chispas del cuerpo que tiembla que muere y resucita Martha Graham nos cuenta en la memoria ancestral su búsqueda y sus encuentros con una materialidad simbólica que está depositada en los mitos y en su vivencia de tales mitos una forma de enfocar la vida en oleadas que traen huellas de momentos señeros para la historia psicológica de la humanidad depositados como un tesoro secreto en la danza en el cuerpo en acción de Graham o en el de las bailaoras de la Hondura que parecen tener el poder de horadar lo superfluo y descender hasta el corazón de lo importante eso importante trae lo que de ser rechazado varía con la humanidad la solemnidad de términos como libertad o como fraternidad sororidad e igualdad cáscaras vacías en una época donde la muerte el egoísmo y la violencia han ido sustituyendo en nombre de una supuesta razón instrumental la dignidad humana renacen en escenas protegidas por la coraza de los mitos dicha coraza como el cerco de fuego que salvaba a la mujer de sus fantasmas y de las cadenas que esos fantasmas portan en el amor brujo se mostrará como el espejo de Atenea Perseo que vence la mirada de Medusa el espejo en el que se posan los ojos de Medusa es desde luego paralizante durante el siglo XX una guerra mundial que siembra de muerte Europa que reparte la tierra y la vida como un siniestro botín la depresión económica destruye la euforia neutral de un mundo que se niega a ser crítico consigo mismo y en la irresponsabilidad permanente que la crisis del 29 instaura es posible la llegada del nazismo con sus millones de seres humanos humillados asesinados instaurando la violencia extrema en nombre de la eficacia y el orden racional mediante la asepsia moral que no perturba en absoluto la vida cotidiana de quienes no son culpables las puertas del infierno se abrían de par en par legalizando la maldad blindada tras una culpa semejante al pecado original ante la que no había réplica posible porque la magnitud de la misma no se mide en medida humana no es extraño por tanto que la danza moderna se alineara a favor de la causa democrática durante la guerra civil española viendo que era la última oportunidad de frenar quizás el totalitarismo y el nazismo tampoco es extraño que sus lideresas fueran mujeres como no lo es que la mujer Martha Graham tome para su trabajo el legado genealógico de las mujeres inserto en el relato mítico que al investigarse con perspectiva de género nos trae las palabras no escuchadas y el cuerpo ausente de una media o de una yocasta por poner tan solo dos ejemplos que fueron para Graham inspiración la modern dance término que aplicamos a Martha Graham y lo que con ella llegó tenía sus antecedentes en Isadora o Mary Bittman pero también no lo olvidemos en las bailarinas de la cádiz antigua y en las sacerdotisas cretenses Graham inscrita en esta genealogía aceptó la responsabilidad histórica de dar cuenta de todo ello de tratar de exorcizar la monstruosidad en la que se había convertido de un modo globalizado el mundo Martha Graham negándose a actuar en los Juegos Olímpicos de Berlín y apoyando la causa democrática en la guerra civil española Graham buscando la energía que iniciara su danza en el plexo solar en el espacio humano de los sentimientos movimientos angulosos que miran al interior cubistas como ella misma los llamó tan del gusto de un Vicente Escudero que también dijo que su danza lo era mirar hacia adentro y que la fuera del cuerpo se convierta metanoía hondura del alma hondo lamento cuando lo que regresa a la fuera trae la experiencia hallada en ese hondón el crítico Henry Gilfond en 1938 hablaba de esta clara implicación de Martha Graham con su tiempo señalando que la danza en sí misma tiene siempre un deber hacia el mundo donde brota y por ello no puede esquivar las circunstancias de su actualidad sin que eso signifique que tenga que mostrarse tan focalizada en un hecho que acabe resultando caduca dos danzas dice en las que Martha Graham exhibe de nuevo su aguda sensibilidad de luchadora llevando intensos conflictos humanos a la escena contemporánea ambas composiciones para las que Henry Cowell escribió una música tan bella como conveniente emergen del entendimiento de la bailarina que es el entendimiento de todos los americanos de que la lucha del pueblo español es ahora duramente para todos contra una invasión extranjera y digo todos los americanos por dos razones una porque somos un pueblo democrático y nuestras simpatías están con aquellos que sufren cualquier esclavitud y que luchan por sus libertades y dos Inmediate Tragedy y especialmente Dickson no son danzas que expresen una situación española con su angustia su dolor y su fuerza sino que más bien hablan de la angustia el dolor y la determinación de una americana que a tres mil millas de la realidad de los campos de batalla contempla el sufrimiento y el indeclinable espíritu de un pueblo que no será derrotado antes en 1930 ya había coreografiado su Lamentation con música de Kodali y nos cuenta la hermosísima anécdota de una espectadora que fue a verla bailar y al acabar la representación se acerca a saludarla para darle las gracias porque la danza ha permitido que su propia lamentación de madre que ha perdido un hijo se conjure en la belleza siempre empática este hecho es importante en nuestro recorrido porque la conocida como técnica Graham busca la fuerza del movimiento dancístico en el plexo solar como decíamos antes ese lugar difícil que aparece que parece reproducir la guitarra española y donde resuenan los sentimientos en la técnica imposible del cante hondo reconocible el impulso que pone en marcha el gesto en la técnica creada por Martha Graham nace de lo profundo el espasmo que muestra ese gesto remera un parto el golpe que rompe la barrera del agua y entra en la luz relajaciones y contracciones que implican al torso y a la pelvis extensión y contracción poco movimiento de las piernas quietud intensa lectora de Joseph Campbell a quien frecuentó y de la psicología profunda nada es aleatorio en la danza para Graham que la convierte en camino de conocimiento aquella Lamentation parece realidad en Deep Sun piembla junco y penumbra a la orilla del río se riza el aire gris los olivos están cargados de gritos una bandada de pájaros cautivos que mueven sus larguísimas colas en lo sombrío he leído paisaje de poema del cante hondo Lorca podría haberse lo escrito a Martha Graham respondiendo a su Deep Sun dos de profundis de Federico García Lorca en poema del cante hondo la conferencia teoría del duende dictada por Federico García Lorca en 1933 en Buenos Aires y en La Habana subraya de un modo portentoso ese instante lleno de misterio y magia que confiere al arte una cualidad inapresable y por lo mismo taumatúrgica parte de diferenciar tres experiencias creadoras que pueden confundirse e incluso usarse equivocadamente desde su punto de vista como sinónimos ángel musa y duende el ángel dirá Lorca guía y regala defiende y evita anuncia y previene mencionando algunos de los significados de raíz cristiana que se atribuyen a potencias angélicas la sembranza del tocado por el ángel es la del artista que encuentra a su destino creador una obra dada la musa dicta y a veces sopla la creación que la musa procura es como un fragmento de mundo que el arte recoge sin más la creación que está al albur de la musa poco puede hacer más que esperar por eso los creadores y creadoras que se entregan a la musa son poco libres irregulares siempre fuera ajenos la creación angélica es una custodia una reiteración siempre inseriosa que también siempre por encima de quien la guarda la creación de las musas está en el filo de lo grandioso a veces logra alcanzarlo porque la inspiración ha entrado en la creación pero del mismo modo que llega se va pretende sostenerse sobre el pensamiento pero el pensamiento se esfuma a la hora de tratar de volver por ese camino el duende el duende es la muerte porque es la vida sin matices ni protección el duende lleva y toca los resortes más íntimos e inesperados los que ya no tienen que ver ni con el espacio ni con el tiempo y que están inscritos en las raíces satáricas del universo el arte del duende porque el duende no da ni guía sino que posee es dice Lorca irrepetible y hace que un rito se consume un rito que fuera de él es artificial el duende no divierte no evade lo que el duende trae es el límite el pánico dionisiaco la fuerza ancestral del cosmos una suerte de sufrimiento de padecimiento extremo en el que no hay dolor porque el cuerpo ha desaparecido con la mente racional quedando solo en vela un sentimiento trae el lamento Federico García Lorca acerca en su juego y teoría del duende la palabra expresada y la palabra escrita a una experiencia sin palabra y sin grafía que eleva que saca del mundo de medida y el control como si el duende fuera llevándose consigo los escombros del mundo lo que nadie reclama porque lo ignora o porque lo teme y en esa acción apofántica realizará la ceremonia oculta que da continuidad a lo que puede en cada instante perderla el duende de Lorca habrá de acompañarnos en experiencias dancísticas extremas jondas en experiencias escénicas cuyo riesgo estriba en correr el velo de malla y enfrentarnos a la soledad creadora sin protección el camino que con el duende recorre el ser humano devenido obra de arte es un camino iniciático leo algunos fragmentos hemos dicho que el duende ama el borde de la herida y se acerca a los sitios donde las formas se funden en un anhelo superior a sus expresiones visibles en España como en los pueblos de oriente donde la danza es expresión religiosa tiene el duende un campo sin límite sobre los cuerpos de las bailarinas de cáliz elogiadas por marcial sobre los pechos de los que cantan elogiados por juvenal y en toda la liturgia de los toros auténtico drama religioso donde de la misma manera que en la misa se adora y se sacrifica un dios el duende opera sobre el cuerpo de la bailarina como el aire sobre la arena convierte con mágico poder una hermosa muchacha en paralítica de la luna o llena de rubores adolescentes a un viejo roto que pide limosna por las tiendas del vino da con una cabellera olor de puerto nocturno y en todo momento opera sobre los brazos en expresiones que son madres de la danza de todos los tiempos pero imposible repetirse nunca esto es muy interesante como no se repiten las formas del mar en la borrasca el dolor que el canto transforma el aire del lamento María Zambrano dice que eso es la música el grito allanado en canto de un modo purista el jondo es el cante y el aire primitivo de Andalucía falla o el propio Lorca diferenciaban el jondo y el flamenco siendo el jondo la raíz lo ancestral y el flamenco lo nuevo arte del hondón del alma místico de la profundidad de la tierra que permite llevarlo a los cantes de las minas pero que también se hallaría en la poesía y en la danza mística como si la voz y el cuerpo que encarna la voz entraran en la espesura en las profundidades del sentido y arrancaran la esencia que deviene el lamento poema del cante jondo desde 1921 al año siguiente el poeta Federico García Lorca su autor y el músico Manuel de Falla promueven el concurso de cante jondo en Granada querían volver a la pureza abandonar la escena regresar a la cueva del alma y a la cueva de la vida al momento del entre donde lo autóctono une a su raíz la de quienes a ella llegan los cantos mojarabes las danzas indias la religiosidad del primer mediterráneo la salida de oriente el rapto de Europa escribe Lorca en su poema del cante jondo la elipse de un grito va de monte a monte desde los olivos será un arco iris negro sobre la noche azul ay como un arco de viola el grito ha hecho vibrar largas cuerdas del viento ay las gentes de las cuevas asoman sus velones ay adivinamos el escritor y estudioso máximo jose can de su misma generación como sabemos situaba el origen del jondo en una derivación del hebreo yontop es decir festividades sagradas encontrando tonalidades próximas entre su lamento y los antiguos cantos de la sinagoga el poema que Lorca titula de profundis habla de amor y de muerte los tiene enamorados duermen para siempre bajo la tierra seca Andalucía tiene largos caminos rojos Córdoba olivos verdes donde poner en cruces que lo recuerden los tiene enamorados duermen para siempre ¿quiénes serán esos tiene enamorados? vamos a dejarlo aquí aunque intuimos que entrar en estos versos cambiará de nuevo el camino 3 María Zambrano y los bienaventurados queremos ahora hablar de lo sagrado de la aurora del despertar cuando se llega del sueño del viaje que como dijera Cervantes en la figura de nuestro señor don Quijote ha de comenzar al alba albas alboradas cantos de amanecer cantos que lo son de anuncio pero también de despedida cantos del entre del borde entre la luz y la oscuridad del borde entre el sueño y la conciencia llegados del sueño reclamados por el pensamiento logocéntrico criaturas de dos mundos y dos sustancias agua y luz vida y muerte escribe Lorca en su poema del cantejondo por un camino va la muerte coronada de azahares marchitos canta y canta una canción en su viguela blanca y canta y canta y canta en un memorable fragmento de la aurora María Zambrano habla de los templos que la aurora tiene aunque solo podamos conocerlos desde la huella desde el vestigio desde la intuición y la mirada que se posa en la trangencia de las cosas en su clamor pone como ejemplo a los cátaros y Stonehenge una vez más sus palabras se introducen en el fondo de la palabra en su raíz filosófica de los cátaros recordemos que se está hablando de la llamada iglesia del amor dice en su liturgia no había transustanciación y una mujer podía ser sacerdotisa pues que el sacramento de la eucaristía católica había sido sustituido enteramente por el consolamentum que procede del Espíritu Santo no había sacrificio pues fueron los cátaros así un anuncio realizado de una religión no sacrificial dando ese carácter al propio cristianismo religión pues del Espíritu Santo siempre auroral no necesitaba ni de ascetismo alguno ni de poder pues que era el amor el que regía y traspasaba las jerarquías solo venían dadas por el amor lo que la lleva a enlazar su reflexión con la imagen del círculo de piedras de Stonehenge llevadas allí desde inmensas distancias cuando rueda no había depositadas armoniosamente tales notas musicales con entidad propia y en inmartesible relación solo ellas mismas podrían hablar de su origen y contar y quizá mejor cantar su función y si ellas estuviesen allí cantando a la salida del sol y a su ocaso un canto inaudible como tantos otros diseminados por la tierra semienterrados y venidos de antes de la ocultación canto natural sin encantamiento pues que otros monumentos parecen tenerlo tal como las estatuas egipcias estaban encantadas al decir de Plotino ¿será ese el misterio del hondo? como la guitarra lorquiana cuyo llanto no puede callarse porque llega adelante de la ocultación llora monótona como llora el agua como llora el viento sobre la nevada es imposible callarla llora por cosas lejanas 4. Fuego en Castilla acabamos con un último hilo vuelve a entregarlo Vicente Escudero dándole voz sonido y gesto en la sombra a Fuego en Castilla del también amigo del orca o zambrano José Valde Lomar la película absolutamente imprescindible para entrar en esta poética del lamento que solo estamos apuntando comienza con una frase sentencia de Federico García Lorca en España todas las primaveras viene la muerte y levanta las cortinas este ensayo sonámbulo como dice Valde Lomar donde el duende español desgarrado en vertical delirio de realismo y mística en blanquinegro y mudo pálpito intenta una autoradiografía de su furia une la iconografía barroca española que encuentra en el Museo de Escultura de Valladolid mucho más antigua que su propia época con esa memoria ancestral que configura la ceremonia del tiempo con el lamento por lo oído y el manto que acoge lo divino que llega en el páramo del espanto y en la noche del mundo palpable una furia seca enloquecida ciega y ardiente intenta cruzar de occidente a oriente desde un vértigo fugado hacia el éxtasis escribe Valdelomar esta idea traerá como no la saeta los pasos ceremoniales de una procesión el peregrinaje por lo tanto la oración con el cuerpo que significan las danzas místicas el significado del hay del lamento que se lanza al mundo el silencio nido y el silencio tumba el gesto que dibuja mapas del entendimiento las técnicas psicofísicas de conocimiento las mujeres como sacerdotisas y guías su danza y ahora para acabar que sea la imagen con las mínimas palabras quien concluya este viaje sin acabar estos apuntes y banados de una poética del lamento llegada de lo más profundo vamos a intentar que todo salga bien vamos a intentar toda tu pantalla si ya sabes que son las cosas de él lo estáis viendo lo estáis viendo lo estáis viendo José Manuel no lo veis no lo vemos no a ver vamos a ver por lo que lo veníamos a ver en este momento vamos a ver lo hemos probado y probado seleccionar ventana a ver espera un momento seleccionar pantalla entera que antes hicimos fenomenal a ver vamos a ver seleccionar pantalla completa a ver si ahora permitir a ver si ahora vamos a ver vosotros decir que yo lo veo claro ahora lo veis ahora lo veis José Manuel sí, sí ahora lo vemos lo veis o no sí, sí, sí lo vemos vale pues venga vamos a comenzar me gustaría que las palabras que he ido diciendo las fuerais buscando entre cada una de las imágenes yo voy a intentar hablar lo menos posible vamos a ver mirad ese golpe de Martha Graham tanto en ella en las primeras imágenes las que están en blanco y negro como en la recreación de Gibson en el Museo Reina Sofía precisamente esa combinatoria entre Vicente Escudero y la India a través de Uday Shankar del hermano de Ravi Shankar el músico tan conocido y las imágenes de fuego en Castilla y ahora fijaos en estas imágenes también de Gibson y la de Israel Galván mirad regreso a las dos anteriores Yeah. 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 That's right. We're pulled out of it will open Y el camino que queda por recorrer. María Zambrano, las visiones de San Juan de la Cruz y de la mística en general, María Pagés y el árbol de la memoria, que constituían lo que intentaré en algún momento que sea un texto terminado sobre esta poética del lamento, sobre este de profundís. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Marifé. Sí, muchas gracias. Tienes que abajo... ¡Ay, perfecto! Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues seguimos adelante en este largo camino, en este largo camino precisamente con Diego Fernández Jiménez, que es el director del Instituto de Cultura Gitana. Él es abogado, se declara lorquiano, digamos, de pasión y la verdad que ha tenido diferentes trabajos y responsabilidades precisamente en diferentes organismos en defensa de la cultura gitana que él vive de una manera personal. Y él nos va a hablar de ese lungodrón flamenco, en nuevas perspectivas históricas y actuales. Y mil gracias por estar entre nosotros y por todo el trabajo que estáis haciendo y que tú personalmente llevas a cabo. Diego, tienes que activar el micrófono. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Sí. Pues, queridos compañeros, estoy impresionado de escucharos. Yo soy un lorquiano impenitente. No voy a tener la posibilidad en esta conferencia de hablar mucho de Lorca porque necesito hablar de otras cosas, pero he disfrutado mucho con todas las ponencias que estoy escuchando y sinceramente os lo agradezco. Ha sido un regalo el que habéis efectuado hoy a todas las personas que amamos la poesía y que amamos a Lorca. En fin, yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Universidad Complutense esta iniciativa de poéticas del flamenco. Creo que en estas circunstancias tan complicadas que estamos viviendo en el mundo, pues esa vuelta a la poesía y al flamenco es fundamental. Ahora me entenderéis muy mejor cuando explique un poco la ponencia. Tenemos que ir a la flamenco-terapia, ¿no? Yo creo que esa es una buena técnica que todos tenemos que efectuar, la flamenco-terapia, ¿no? Quiero hacer extensiva la felicitación a todas las personas que a lo largo de la historia han luchado por mantener viva la llama del flamenco, ¿no? Ha sido bastante complicado a lo largo de la historia el mantener el flamenco vivo. A veces por una estricta razón de estratificación social en la que yo no voy a entrar en este momento, aunque podríamos hacerlo en otro momento diferente. Yo voy a intentar centrar fundamentalmente mi exposición en dos elementos que son bastante importantes desde el punto de vista de la perspectiva. El pasado y el futuro. Yo creo que son dos elementos fundamentales y además voy a intentar hacerlo con nuevas perspectivas, ¿no? A veces tenemos un concepto de que el flamenco es algo muy estancado y yo creo que esto es un error. Tenemos que dar nuevas perspectivas para una comprensión de lo que en realidad es el flamenco, de lo que fue en el pasado y de lo que debe de ser en el futuro. Empiezo, por tanto, por la parte más histórica, con dos a priori. Yo sé la pasión que todos ponemos desde diversos sectores a la hora de hablar de la historia del flamenco, del nacimiento del flamenco, de la genealogía del flamenco. Yo voy a intentar hacerlo desde un punto de vista riguroso y respetuoso, pero quiero hacer dos a priori que no serían necesarias para las personas que me conocen, pero como hay tantas personas que no me conocen, es bueno que haga una declaración de principios. Yo soy un español, gitano y andaluz. Esas tres definiciones se llevan muy bien dentro de mi personalidad, no solamente en mí, sino en muchas personas. Ser español, gitano y andaluz. Eso evita cualquier tipo de suspicacia en cuanto al planteamiento que voy a hacer. En segundo lugar, yo voy a hablar de flamenco. No voy a hablar de cantes regionales, ni voy a hablar de folclore regional. En todos los territorios existen cantos populares que son muy interesantes y que evidentemente deben de formar parte de otro planteamiento diferente. Cuando hablamos del flamenco hablamos de algo diferente al elemento de los cantos regionales. Yo respeto profundamente las estrategias que a veces se puedan efectuar, pero el flamenco no es un canto regional. Yo creo que eso debe de quedar claro y debemos de empezar desde el principio a manifestarnos en ese sentido. Por tanto, hechos estos dos a priori, yo intentaré explicar el nacimiento, la genealogía del flamenco siempre desde la perspectiva del lungo dron, del largo camino recorrido por el pueblo gitano desde la salida de las altas montañas de Panjab, pasando por la noche de plata persa, las frías estepas rusas o las ardientes arenas del desierto. Es fundamental el que entendamos ese concepto del lungo dron, del largo camino del pueblo gitano para entender bien el flamenco. Hay un planteamiento genérico o generalizado en donde siempre se intenta analizar la genealogía del flamenco centrándolo fundamentalmente casi a finales del siglo XVIII durante el siglo XIX, como si una larga noche de lluvia hiciera que de pronto el flamenco surgiera, lo cual, desde un punto de vista estrictamente de rigurosidad en la investigación, es, en mi opinión, totalmente incorrecto. Sin embargo, a pesar de eso, yo voy a intentar seguir inicialmente algunas referencias literarias que son las que generalmente utilizan muchos expertos para intentar situar con datos del siglo XVII y XVIII el nacimiento del flamenco. En primer lugar, la primera gran referencia histórica o literaria que normalmente se utiliza para el nacimiento del flamenco es el manuscrito del bachiller revoltoso surgido en el año 1740 en donde se nos dice que una nieta del gitano más viejo de Triana, Bartasar Montes, con acompañamiento de percusión y de cuerda, va a las casas de las familias nobles a cantar flamenco. En segundo lugar, nos tenemos que referir a un libro fundamental y estamos con expertos en literatura que es Las cartas marruecas de José Cadalso, donde se explica en 1789 una juerga en un cortijo sevillano liderada por el gitano Tío Gregorio. En tercer lugar, en el año 1820 en un periódico de Cádiz aparece que el gitano Antonio Monge pues realizará ya digo, en un teatro la interpretación de los cuatro polos. El polo de Ronda, el polo de Tobalo, el de Jerez y el de Cádiz. Y así pues nos vamos hasta el año 1847 y creo que Fanny ha hecho alguna referencia a ello, a las escenas andaluzas de Serafín Esteban Escalderón en 1847, ya digo, donde en un momento determinado se recoge dentro del costumbrismo de Esteban Escalderón pues la presencia en un patio de Triana de un mito del cante flamenco Antonio Fernández El Planeta que estaba acompañado por el fillo. Y por supuesto, la referencia que también creo que habéis efectuado casi todos a la compilación de cante flamenco que efectúa Antonio Machado Álvarez, el padre de los Machado en 1881 y que es fundamental, es fundamental porque él consigue recopilar buena parte de las letras de los cantes que había escuchado fundamentalmente a Juanelo. Estas referencias tomadas de las huellas literarias son muy interesantes, pero creo y vuelvo a repetir que si se aborda la comprensión del flamenco estrictamente sobre la base de las huellas literarias estaremos cometiendo un error evidentemente metodológico. Yo creo que por supuesto que hay que utilizar la literatura, pero creo que hay otras disciplinas que también son absolutamente necesarias que se utilicen para la comprensión del flamenco. Por ejemplo, la historia que es fundamental o por ejemplo la filología que hasta ahora no se ha utilizado, no se ha hecho un análisis del flamenco o de los palos del flamenco desde la filología romaní, por ejemplo. Lo comprendo porque desafortunadamente aún no se ha tomado suficientemente en serio en la mayor parte de las universidades españolas la enseñanza de la filología romaní y esto es algo que entre todos debemos de cambiar. Debemos de cambiar porque es muy importante. O podemos hacerlo desde el punto de vista estrictamente musical. Yo hoy lo voy a hacer desde el punto de vista musical por no introducirme en otro tipo de elementos. Lo voy a hacer desde el punto de vista musical porque para abordar la genealogía del flamenco lo que tenemos es que responder a una pregunta evidente. ¿A qué suena el flamenco? Esa es la pregunta. Es decir, ¿realmente el flamenco tiene algo que ver, los sonidos flamencos tienen algo que ver con lo que, con las músicas que se hacían en España o en Andalucía en el siglo XIX? Realmente no. Realmente no tiene absolutamente nada que ver. Y eso nos lleva evidentemente a hablar aunque de un modo rápido a la música tonal armónica versus la música modal no armónica. Son dos cosas absolutamente diferentes. es la diferencia entre Oriente y Occidente. Esa es la gran diferencia entre Oriente y Occidente. Es decir, cuando en Occidente se trata de efectuar una composición musical ya desde antaño normalmente se utiliza un elemento central que es la armonía. La armonía, el contrapunto, los acordes, las modulaciones y así se hace la música en Occidente. En Oriente no es así. No es así. En Oriente la música modal no tiene armonía. No utiliza realmente la armonía. No existe la armonía. En Oriente, en India, fundamentalmente se utiliza dos conceptos totalmente centrales que son la melodía y el ritmo. Es decir, el raga y el tala. El raga que es la melodía es como si fuese una combinación de notas que van formándose, que van efectuando una combinación ampliada, que van evolucionando, que van desarrollándose y a las que siempre vuelve el intérprete. Es como si fuera en la artesanía una filigrana. Es decir, los raga existen muchos en India muy diferentes, pues son, están centrados en horas del día o en fiestas determinadas. El raga es, de alguna manera, los palos del flamenco. Es decir, eso, el raga, es una combinación de palos del flamenco. El tala, por su parte, es el ritmo. El tala es el elemento, el golpe rítmico modal. significa en hindi palmeo, el palmeo que se hace con las dos manos o de una mano contra el muslo. Por tanto, al no existir armonía y al efectuar solamente una combinación de la melodía y el ritmo, lo que llamaríamos en el flamenco el compás, al existir únicamente en el flamenco los palos y el compás, eso permite al intérprete una enorme capacidad de improvisación porque no está sometido a ninguna estructura. No existe una estructura, no existe una armonía. Piensen ustedes, por ejemplo, en la música clásica india, que es una música casi hipnótica, repetitiva. Es una música que cuando se escucha por primera vez como el flamenco nos puede parecer totalmente disfuncional. Hay gente que no soporta el flamenco. La razón es obvia, porque no existe armonía. En el flamenco no existe ningún elemento armónico, es una música modal. Quiero que entiendan que en Occidente cuando se hace una composición musical, lo que se hace fundamentalmente es contar una historia, se cuenta una historia. Cuando en Oriente y especialmente en India se hace música, lo que se trata es de crear un estado de ánimo. No tiene nada que ver. La música, la música oriental es una música para crear un estado de ánimo. O digámoslo en terminología flamenca. Para crear, para buscar el duende. para situarnos en una posición en donde el espectador consiga llegar al duende. O como decimos los gitanos, consiga llegar al pellizco. Por tanto, son dos posiciones absolutamente dispares que no tienen absolutamente nada que ver. Nada que ver y que no se trata de que una sea mejor que otra. Quiero ser totalmente respetuoso. La música occidental es maravillosa y la música oriental también, pero no tienen nada que ver. Y el flamenco, evidentemente, en esa genealogía es una música oriental que evidentemente tuvo un desarrollo en Occidente tal y como veremos ahora, pero su genealogía es oriental. Es indiana. La siguiente pregunta que nos tenemos que formular es ¿cómo una música india acaba de alguna manera en Occidente y acaba componiendo gran parte de la simbología española? Esa es una importante pregunta que tenemos que responder y que forman parte del lungodron, de lo que hablábamos antes. miren, para comprender esto tenemos que conocer un poco la historia del pueblo gitano, la historia del pueblo gitano y repasar algunos elementos históricos de la historia española. Los dos elementos son absolutamente fundamentales, la historia del pueblo gitano y la historia española. Con respecto a la historia del pueblo gitano, piensen que algunos autores Hansa de Isfahan al bujarí, al baladurí, al tabarí, es decir, gran parte de investigadores nos dan unos datos muy precisos de los momentos en que el pueblo gitano comienza a salir de India. Hansa de Isfahan por ejemplo nos habla de que el rey de Persia porque no existían músicos en aquel momento importantes en Persia pide al rey de India que les envíe músicos y les envía 12.000 luris a Persia. Año 420 esos músicos que salen de India y que se sitúan en Persia componen de alguna manera la estructura musical que en aquel momento se empieza a desarrollar en Persia. Con posterioridad y doy grandes saltos por una cuestión estrictamente temporal también hay referencias rigurosas a la llegada de gitanos durante el califato Omeya de Damasco. Y ahí pues durante el periodo del califa Moabia en el año 670 llegan una gran cantidad de gitanos músicos militares otros que llegan durante la época del rey Moabia y después también durante la existencia de Walid en el año 710 en el año 710 momento en el que el general Muhammad Ben Qasim invade el noroeste de India año 710 piensen por tanto que la llegada de gitanos a todo el califato Omeya de Damasco es masiva masiva es decir se ha producido una gran llegada durante todo esto nos podría llevar muy lejos en cuanto a las relaciones de los gitanos con el califato Omeya de Damasco pero no me detendré por una cuestión estrictamente temporal porque sí que quiero darles un dato fundamental miren en el año 736 se produce la matanza de Abu Futrus la conocida matanza de Abu Futrus que hace que toda la dinastía Omeya sea asesinada por parte de los Abbasíes y que únicamente se salve uno de los herederos Omeyas que deambula por toda África por todo Medio Oriente y luego por todo el norte de África intentando encontrar la familia de su madre puesto que la familia de su padre había sido asesinada totalmente este heredero que es el único que se salva de la matanza de Abu Futrus es Abderramán I Abderramán I evidentemente consigue encontrar a la familia de su madre que era de Ceuta era una ceutí y a partir de ahí desembarca en Al-Murecaf en el año 755 esta es la historia de cómo Abderramán I pues llega y continúa la existencia de los Omeyas que habían sido expulsados de Damasco y que se sitúa en Córdoba es decir por tanto a partir de la llegada de Abderramán primero en el 755 recuerden que la llegada a España de los Omeyas es del año 711 pues a partir de la llegada de Abderramán se produce un periodo de esplendor enorme en Al-Ándalus que hace que solamente existan dos grandes ciudades en el mundo en Oriente tienen a los Abbasíes con el califato de Bactá y en Occidente el gran esplendor del Emirato y luego el califato Omeya de Córdoba piensen que evidentemente las relaciones las relaciones culturales entre ambos polos en Oriente y en Occidente son importantísimas y que existen una gran conexión cultural y desde luego musical entre Oriente y Occidente gran parte de músicos de Córdoba acababan evidentemente en Bactá y a la inversa tengan en cuenta que en aquel momento existen unas conexiones enormes no solamente religiosas sino también desde el punto de vista comercial las rutas de la seda cairuan samarcanda es decir toda la conexión cultural que se produce en aquellos momentos muchos de los músicos muchos de los músicos que estaban situados en la antigua Persia es decir en el califato Omeya de Bagdad acabarán en Córdoba muchos de ellos muchos no son conocidos pero algunos sí que son conocidos tengan en cuenta que todos los músicos o gran parte de esos músicos de los que le hablo de Bagdad se habían sentido fundamentalmente impregnados de la música india por lo que les he comentado previamente pues bien uno de los músicos fundamentales que sí que está datado y que tiene una enorme influencia en todo el califato Omeya de Córdoba es Ali Ibn Afi Siriaf recordarán ustedes a Siriaf fundamentalmente los flamencos por la composición maravillosa que le hizo en su momento Paco de Lucía presentada por Félix Grande a las que evidentemente les recomiendo que lean las palabras de Félix Grande dirigidas a Siriaf Siriaf no fue solo un músico podríamos estar hablando de Siriaf horas y horas porque Siriaf no solamente fue un músico Siriaf fue mucho más fue un filósofo él influyó en las modas él tenía una influencia política enorme dentro de todo el califato pero él su propia historia personal en la que no me detendré evidentemente en este momento simplemente quiero darles el dato de que él crea en Córdoba él crea en Córdoba el mayor conservatorio musical de todo occidente Siriaf Siriaf estaba muy influido por la música india él se había formado en gran parte en india él estaba muy influido toda su música estaba muy influida por el raga y el tala el raga y el tala por ese concepto de los estados de ánimo también sus maestros que se quedaron en Bagdad Isaac al-Musolí pero Siriaf él va creando ese conservatorio toda la música que se efectúa a partir de la llegada de Siriaf es una música evidentemente con connotaciones genealógicas indias con elementos árabes fundamentales y con conexiones culturales de otros pueblos recordemos que el pueblo gitano había iniciado ya su lento peregrinar ese lungo dron esa salida de gitanos que en primer lugar descansó en Persia pero que luego continuó a través de Turquía de Bizancio a través del norte de África a través de Cairuán del califato de Cairuán a través de todo el norte de África cuando los gitanos han llegado por diferentes rutas culturales a través de Europa o a través del norte de África cuando los gitanos llegan la situación musical en España estaba muy influida por parte de toda la escuela musical histórica de Siriaf de Ali y Nafi del Raga y del Tala y piensen ustedes que desafortunadamente estoy dando saltos en la historia porque no puedo detenerme tampoco mucho piensen ustedes que a partir de 1480 se produce en España un enroque de ajedrez brutal que es la creación del santo oficio eso rompió totalmente el concepto de la de la convivencia pacífica entre diferentes minorías entre judíos musulmanes cristianos gitanos eso lo rompió todo la creación del santo oficio porque la creación del santo oficio y el fundamentalismo religioso católico en un determinado momento lo que trata es de provocar la expulsión de todas las minorías y de hecho se hace y de hecho se hace es decir todas las minorías se intentan expulsar muchas de ellas se tuvieron que marchar muchas de ellas se tuvieron que marchar pero quiero que entiendan esto lo describe muy bien el profesor domingo jortir muchas minorías judías e incluso musulmanas donde encuentran el aposento fundamental los que no se quieren ir los que no se quieren ir los que se niegan a marcharse de su país encuentran el aposento fundamental dentro de las caravanas de gitanos es decir los caminos estaban llenos de minorías que no se querían marchar que se querían quedar en su patria y encontraron y encontraron el aposento dentro de las caravanas de los gitanos porque los gitanos no se fueron los gitanos no se fueron los gitanos se quedaron en España y claro piensen ustedes esa gran cantidad de quinquilleros de mercheros de gitanos de marineros toda esa gran cantidad de personas que deambulaban por los caminos en esos días de lluvia en esas noches de candelas cantando y bailando intentemos pensar cómo fue cómo fueron aquellos años por tanto con un sustrato musical traído por el pueblo gitano que también existía en España del raga y del tala eso se fue enriqueciendo enriqueciendo con aportaciones culturales de muchos elementos judíos claro que sí y de muchos elementos musulmanes claro que sí y de muchos elementos cristianos y así se fue desarrollando el flamenco hasta que la mal llamada reconquista evidentemente volvió a ir cambiando absolutamente todo el tablero de juego y gran parte de esos elementos musicales se fueron convirtiendo en malditos se fueron convirtiendo en malditos y siguieron manteniéndose guardados dentro de esas caravanas de gitanos y de esas familias gitanas cuando hablamos de que los guardianes del cante flamenco fueron las familias gitanas estamos diciendo algo real durante durante años y años las familias gitanas fueron conservando esos elementos culturales hasta que en un determinado momento a lo largo del siglo XVIII y XIX fundamentalmente se produce la creación de los cafés cantantes donde el flamenco sale fuera de las familias gitanas la creación de los cafés cantantes de los que podíamos hablar mucho rato evidentemente fueron creando el conocimiento hacia el gran público empezando por el café silberio de Sevilla del que podríamos hablar mucho rato en fin como comprenderán ustedes después de lo que les he relatado esa historia del lungodrón del largo camino del pueblo gitano de la historia de España de España de la historia de India de las conexiones persas árabes judías tiene poco que ver con un planteamiento que a veces se intenta realizar yo creo que inadecuado de regionalismos el flamenco es universal es un patrimonio universal es un patrimonio universal pero es universal incluso antes de que la UNESCO lo declarara universal en el año 2010 en Nairobi es universal por lo que les he estado comentando la UNESCO lo que hace es reconocerlo pero es universal porque tiene componentes musicales de gran parte del mundo y si esto no lo entendemos es que no estamos entendiendo absolutamente nada el flamenco es universal porque es es un camino transitado por el pueblo gitano miren cuando nosotros ahora pretendemos y espero que la universidad también nos apoye en esto la universidad Complutense espero que nos apoye de la declaración de la cultura gitana patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la cultura gitana en general de la que podríamos hablar ahora mucho rato no lo haré evidentemente quizás en otro momento estaremos pensando que evidentemente es universal de la misma manera que el flamenco porque se ha ido enriqueciendo con aportaciones de muchos pueblos diferentes por eso queremos que la cultura gitana se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad no porque los gitanos seamos genios ni porque seamos maravillosos no sino porque los gitanos lo que han hecho es una aventura maravillosa una aventura de ir desde oriente a occidente y de hacerlo en paz porque los gitanos han hecho música en mitad de la guerra y han amado en mitad de la lluvia porque los gitanos han hecho un camino fundamental donde su cultura sigue reclamando el aro del viento a los niños o la luz de la vida a los muertos ese es el concepto de la cultura gitana que pide la flexibilización de las fronteras que entiende la vida como un gran regalo un gran regalo los gitanos seguimos teniendo alegría de vivir a pesar de las penalidades por eso queremos que la cultura gitana también se declare patrimonio cultural inmaterial de la humanidad pero volvamos al flamenco dicho todo lo que les he manifestado en una rápida explicación que evidentemente merecería que tener más tiempo para explicarlo con más paciencia es muy difícil explicar lo que les he dicho tan apresuradamente lo lamento lo lamento porque es muy complicado de todas estas ideas explicarlas así pero quiero ahora utilizar parte del tiempo que me quede para hablar del futuro para hablar del futuro porque miren con independencia de la pasión que todos podamos tener ya ven ustedes cuál es mi opinión sobre la genealogía del flamenco pero con independencia de cuál sea las opiniones que todos tengamos el hecho real es que el flamenco es algo grande algo muy grande algo que ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y a veces yo creo que no nos damos cuenta porque tenemos que mirar al futuro el flamenco fundamentalmente es un hilo conductor de la cultura española un hilo conductor de la cultura española ustedes han hablado queridos compañeros han hablado de gran cantidad de poetas piensen que los que hemos viajado los que hemos tenido la posibilidad de viajar sabemos que la marca España en gran parte de países del mundo está centrada en el flamenco fundamentalmente en el flamenco y ello se debe a grandes escritores a grandes escritores Irving Josh Borough Walter Starkey Richard Ford a gran parte de músicos a Davillé a gran parte de pintores del romanticismo del siglo XIX pero el hecho real es que el flamenco es conocido hoy en el mundo no existe un solo teatro importante en el mundo que no tenga una temporada del flamenco me refiero a Nueva York a Sydney a París a Londres a Berlín piensen ustedes que en este momento en Japón existen más de mil academias de flamenco Tamako Kobayashi es una gran artista flamenca en Japón Patricia Linares es una gran artista flamenca en México existen una gran cantidad de flamencólogos como el señor Pouren en Estados Unidos piensen la enorme divulgación que en este momento está teniendo el flamenco en Brasil en los países árabes en Israel en este momento existen festivales de flamenco ya de una manera permanente en India el festival de Jodpur es uno de los festivales más importantes de flamenco que en este momento existen en el mundo piensen el gran potencial que significaría el flamenco para España el flamenco ya no es una música sólo de los gitanos ni de los no gitanos es una música que es un hilo conductor de la cultura española si hiciéramos si hiciéramos en este momento un informe DAFO y pusiéramos las fortalezas y las debilidades piensen ustedes en las fortalezas del flamenco pues miren el flamenco es la industria cultural dinámica más importante de España con diferencia la industria cultural dinámica donde somos exportadores natos nosotros somos exportadores natos es la que mejor define la marca España en el mundo como industria cultural en segundo lugar no tenemos que internacionalizarla mucho porque ya está internacionalizada pero además es una industria cultural es una industria cultural que tira de un montón de industrias auxiliares piensen por ejemplo en la moda en la moda española desde Vitorio Luquino que está inspirada en el flamenco piensen ustedes en la gastronomía piensen ustedes en el turismo el flamenco tira de industrias auxiliares que son fundamentales en el producto interior bruto de España en el único informe que se hace porque muchas veces en el flamenco se conocen muy pocos los números a veces se conocen las letras pero los números muy pocos vamos a ver el único informe que se ha efectuado sobre el elemento económico del flamenco lo ha efectuado en la Universidad de Cádiz y desde luego están están muy por desarrollar han hecho un buen trabajo los compañeros de la Universidad de Cádiz pero como comprenderán eso hay que desarrollarlo muchísimo más muchísimo más es el primer informe es un informe casi preliminar sobre los números del flamenco el producto interior bruto del flamenco como industria cultural es fundamental pero al mismo tiempo lo que tenemos es que intentar solucionar las debilidades que tiene el flamenco que las tiene que las tiene piensen el flamenco está compuesto fundamentalmente por un conjunto de personas entre las que me incluyo anárquicos y bohemios donde existe un gran elemento de anarquía y de bohemia el flamenco a veces es un núcleo excesivamente cerrado que admite mal las gerencias profesionalizadas y después tiene de cara a la administración un excesivo amiguismo que distorsiona los mercados del flamenco no se ha normalizado de una manera clara la aportación incluso política al flamenco existe demasiado amiguismo no quiero no quiero entrar ahora mismo en ese tipo de planteamientos pero el flamenco tiene que tener una mayor limpieza en cuanto a las concesiones y al apoyo de los espectáculos eso es absolutamente fundamental eso es algo perdonen que esté hablando con tantísima claridad pero yo estoy muy cansado a veces de efectuar demasiado diplomacia y cuando hablas con los artistas flamencos y hablas con ellos en realidad esto es lo que sienten esto es lo que sienten el flamenco tiene que ser potenciado pero tiene que ser potenciado con seriedad por parte de la administración en general en general además en un momento en donde es absolutamente fundamental fundamental porque están pasándolo muy mal y la administración en general se lo tiene que tomar en serio porque nos la jugamos desde el punto de vista del mantenimiento de un tesoro el flamenco le pasa un poco como con la cultura gitana a veces se está tan cerca del cielo o del infierno que lo que lo separa es una débil pluma de oca y tenemos que saber dónde nos situamos el flamenco puede ser algo maravilloso puede ser un producto internacional enorme o puede desaparecer si no lo cuidamos es así y por tanto tenemos que intentar todos los sectores todos los sectores la universidad los tablaos las discográficas los artistas los intelectuales las administraciones tenemos que intentar crear entre todos un plan estratégico del flamenco eso es lo que tenemos que hacer un plan estratégico del flamenco donde todos nos pongamos manos a la obra donde hagamos seminarios internacionales sobre el flamenco cada uno dentro de lo que pueda desde dentro de la propia universidad seminarios internacionales con nuevos nichos de mercado donde abramos esas fronteras y esas barreras ese plan estratégico del flamenco requiere el que evidentemente se creen fondos para poder establecer el apoyo a las nuevas generaciones flamencas que muchas veces van por el mundo solos con su guitarra yo los he visto con su guitarra de teatro en teatro sin ningún apoyo por parte de la administración ni de nadie y por tanto yo creo que ahí está el gran el gran camino que tenemos que hacer el lungodron del pasado que debe de ser conocido desde el punto de vista intelectual donde tenemos que empezar a hablar en serio y en este sentido los gitanos tenemos que empezar también a hablar en serio porque a veces los gitanos somos muy prudentes por muchas razones por muchas razones que no son al caso somos muy prudentes y dejamos que determinados elementos culturales como es el caso del flamenco no queden bien definidos desde el punto de vista histórico a cada uno lo suyo a cada uno lo suyo el pueblo gitano tiene que ser reconocido en el flamenco porque es así y no se puede minusvalorar y a veces ocurre minusvalorar o negar la aportación gitana al flamenco en fin yo como ven ustedes me gustaría seguir hablando mucho rato pero no lo voy a hacer perdóname José Manuel creo que me he pasado un poco en el tema pero tenía ganas de estar con vosotros de explicaros estas ideas de pasado y sobre todo de futuro sobre todo de futuro que creo que son fundamentales luego si a lo largo de las preguntas podemos ampliar ya lo haremos solamente quiero despedirme con el saludo tradicional del pueblo gitano que es un sistema de valores en sí mismo es flamenco terapia lo que yo decía antes el raga y el tala el crear el estado de ánimo la flamenco terapia es crear el estado de ánimo para seguir adelante el saludo tradicional del pueblo gitano lo diré en romaní y luego en español sastipen taimestepen salud y libertad a todos así que no 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 gracias por este largo recorrido o sea digamos corto recorrido en la explicación de este largo recorrido en el origen y sobre todo de esa de ese largo recorrido en el que creo que muchos de los que estamos aquí por no decir todos te acompañamos os acompañamos quiero decir que en ese ahora largo recorrido de futuro de ir construyendo esas estrategias precisamente de defensa de no solamente el flamenco sino también de los elementos esenciales de la cultura gitana cuenta con nosotros porque no estáis solos hay muchas personas que realmente creemos que eso también forma parte de la sociedad en la que queremos vivir y la que tenemos que ir construyendo para poder hacerlo así que no no muchas gracias por estar ahí y muchas gracias por la labor que hacéis desde el instituto de cultura gitana y con todas las las actividades que vais llevando a cabo y que bueno la universidad comprutense en como institución y nosotros como personas digamos como entidades cada uno independientes creo que que tienes ahí una parte ya de apoyo ganado así que muchas gracias muchas gracias y terminamos con María Cabrera María Cabrera que además queríamos terminar con ella por lo que tiene precisamente de esa parte práctica hemos estado hablando de poetas escritores que además nos dedicamos a la investigación bueno pues ahora tenemos también la otra parte la bailaora digamos la persona que también su cuerpo lo pone en relación al servicio del arte y que también es investigadora que es cierto seguramente María si le preguntáramos se recuerda desde niña bailando que es decir aunque haya sido a los 12 años cuando tuvo su primera beca ella pudo digamos desarrollar una carrera realmente muy prometedora pero además en María como luego nos pasará el día 18 con Pedro Garrido el niño de la fragua se unen esos dos elementos que a nosotros nos interesa tanto por eso de la investigación al tablado al tablado y poder tener esta actividad en la semana de la ciencia ella es doctora precisamente ha trabajado y ha hecho su tesis doctoral en la universidad Rey Juan Carlos con Maricé Santiago y realmente es una persona que nos va a hablar de esos dos mundos y precisamente en ese baile flamenco hibridación hasta la actualidad en donde también tenemos una parte de lo que se ha hecho pero también seguramente nos va a contar en qué situación estamos y el futuro del flamenco desde el punto de vista de alguien que lo vive en primera persona así que muchas gracias María por estar entre nosotros nada muchísimas gracias José Manuel gracias por por las ponencias que ahora habéis realizado todos han sido maravillosas y súper constructivas y por supuesto darle las gracias a Fanny Rubio que fue parte del tribunal de mi tesis y a Maricé por supuesto porque gracias a ellas estoy aquí y estoy encantada de que se hable en estos contextos universitarios sobre la danza sobre el pueblo gitano sobre el flamenco y creo que qué mejor espacio que este para poder dialogar sobre estos temas bueno prácticamente como bien ha comentado Maricé ha habido un hilo conductor entre todas estas ponencias cómo se han ido enlazando y hablando digamos que yo voy a recoger un poco de forma muy general evidentemente todas las partes que han ido mencionando cada uno de los compañeros y nada pues comenzando sin más dilación porque no tenemos ya tanto tiempo hablando sobre el baile flamenco y hibridación hasta la actualidad digamos que aparece el concepto de hibridación en el flamenco desde sus antecedentes expresivos ¿no? como ahora mencionaremos hasta la etapa de la teatralización del baile flamenco en la actualidad ¿no? y haciendo un recorrido cronológico vemos como en los antecedentes expresivos del flamenco existen diferentes teorías defendidas por diferentes por diversos investigadores autores como sería una de ellas el caso de las bailarinas de Cádiz defendido por Hipólito Rossi con esa teoría del cante fondo de 1998 tenemos también las influencias bizantinas defendidas por Juan Tinturina por Manuel de Falla influenciados por Felipe Edrel tenemos también esas influencias judías que aparecen en ese artículo de Medina Zahara del cante fondo de cantos sinagogales de 1930 también tenemos esas influencias muslimun defendidas por Blas Infante y por su la presencia del cuerpo o sea del pueblo rom que traen esas influencias como bien ha comentado Diego desde sus orígenes en la India hasta su llegada a España todas estas teorías a su vez son recogidas por la teoría andaluz andalucista en la que se centra entre las culturas que han tenido lugar en ese espacio geográfico que es Andalucía y toda esa confluencia esa memoria cultural social y colectiva que se aglutina en todo ese espacio así que es verdad que también existen otros argumentos como por ejemplo los argumentos romántico-marxistas frente a todos estos que comienzan con esa teoría romántica del cante flamenco de 1996 de Luis Labor y que es continuada por otros investigadores como el caso por ejemplo de Gerard Stenigres o Guillermo de Castro a partir de esa tesis doctoral que ha realizado y en la que defienden que el flamenco es resultado de la modernidad de los gustos de los burgueses y de una estética gitanista encontrando pues su origen en las tabernas y en la ópera gitana pero si bien es cierto que incluso para defender esta teoría romántica encontramos la presencia de esa estética gitanista a la que se refieren por lo que nos hace dudar o pensar de si la existencia evidentemente del pueblo ron como una parte fundamental desde los antecedentes ya hasta su consecuente origen y gestación de este arte no se estaría hablando evidentemente ni siquiera de esa estética gitanista a la que aluden esos autores como bien ha mencionado Diego la evolución del flamenco tiene diferentes etapas tenemos la gestación que como bien ha mencionado pues existen evidentemente una serie de antecedentes encontrando posiblemente su gestación en finales del siglo XVIII con todos esos antecedentes y principios del siglo XIX situados en la zona baja de Andalucía entre Sevilla Jerez Cádiz aunque hay también estudios posteriores que sitúan Málaga dentro de unos de un centro muy importante donde tuvo lugar este origen y por supuesto también en la evolución tenemos centros claves como es Madrid o Barcelona y por supuesto también en el extranjero porque el flamenco siempre ha estado muy relacionado siempre ha sido exportado como bien habéis mencionado y siempre se ha nutrido también desde esos orígenes con los países extranjeros ¿no? En el caso del baile flamenco vemos como empiezan a surgir esos bailes del candil a partir de 1800 que son unas reuniones populares a la luz de los candiles al aire libre donde el baile ya aparece como el principal atractivo de estos espectáculos apareciendo pues para una clase de clientela baja estos espacios y entre los bailes que más destacan entre los más bailados encontraríamos el olé el jaleo de Jerez de Cádiz el zorongo seguidillas gitanas las sevillanas o el vito aquí empiezan ya a aparecer esos intérpretes que se fueron profesionalizando poco a poco y fueron creando su repertorio que posteriormente pues los más destacados digamos serían los que enseñarían esos bailes de repertorio ¿no? en las academias continuarían esos bailes del candil evolucionando hacia lo que se conoce como los cafés cantantes que tienen su origen en esas casas del café que tienen lugar a lo largo del imperio otomano como un espacio clave que fueron al final se fueron desarrollando desde oriente hasta occidente y aparecieron en Sevilla ese primer café cantante en 1847 de los lombardos hay que decir que estos espacios en sus inicios pues no eran no se realizaban en espectáculos exclusivamente flamencos había circo había teatro de variedades había cine había de todo pero sí que es verdad que aparte de que no fueron espacios exclusivos también fueron lugares un tanto conflictivos sobre todo en sus inicios donde se relacionaba mucho con la juerga con la bebida e incluso con el alterne de sus bailarines pero como todo los cafés cantantes han ido pasando por diversas etapas como por ejemplo sería la primera los cafés primitivos vendría después la edad de oro del flamenco y la decadencia esa edad de oro es el momento en el que empieza el baile a dilatarse sus formas y se va enriqueciendo va dilatándose y enriqueciéndose los bailarines aquí ya empiezan bueno los grandes artistas en general del flamenco en sus diferentes disciplinas empiezan a consagrarse empieza a aparecer ya el oficio del bailador del cantador o del guitarrista y hay que destacar en todo este periodo la figura fundamental de Silberio Canconetti y hay que hablar también de que en estos espacios se comienza a institucionalizar lo que es el cuadro flamenco siendo el primero en 1880 en Madrid y en cuanto al baile vemos que empiezan a aparecer esas diferenciaciones entre el baile de mujer y el baile de hombre que va a afectar tanto a la vestimenta a los movimientos a la interpretación de los palos e incluso a los elementos expresivos del baile que se utilizarán como por ejemplo la bata de cola el mantón el abanico el sombrero y todos estos espacios servirán de modelo para las peñas y los tablaos pero antes de llegar a los tablaos surge la etapa que se le denomina como ópera flamenca aproximadamente entre 1920 y 1955 el nombre de este la utilización de este nombre viene simplemente por una disposición tributaria que existe del 3% a la ópera frente al 10% que tenía el resto de representaciones aquí bueno ya en el café cantante ampliaban su público y iba en incremento pero con la ópera al cambiar los espacios de representación y tener un mayor aforo evidentemente pues el público fue incrementándose en este momento pasaron a tener representaciones en plazas de toros en teatros surgen aquí las compañías de variedades el conocido como ballet flamenco y la guitarra aparece también por ejemplo como solista dentro de estos espectáculos con nuevas técnicas hay una preferencia de estilos ligeros frente a los que tenían antes en los cafés cantantes y en el caso del baile aparece pues ese concepto denominado de estilización que modifica pues tanto va modificando poco a poco como sobre todo lo veremos ahora en la actualidad esos cuerpos la figura del bailaor frente a la del bailarín el bailaor sería esa 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 figura de que aprende de cuna como es en el caso de los gitanos frente a los bailarines que son los que están formados ya digamos en una danza española más global incluso con esa importancia de la técnica de la danza clásica ¿no? esta ópera flamenca nos llevará a lo que conocemos a lo que hemos denominado como teatralización ¿no? por la escenificación de esos espectáculos en el ámbito teatral pero antes de todo esto pues tenemos también los teatros los tablados perdón que surgen en torno a 1950 como un local de iniciativa privada donde está bastante o principalmente enfocado a ese turismo que viene ¿no? es verdad que estos espacios han tenido numerosas críticas pero siguen siendo fueron y siguen siendo un importante contexto en el que los bailadores y los bailarines se van profesionalizando y van evolucionando ¿no? como artistas centrándonos ya en la etapa de la teatralización decir que hemos establecido tres etapas diferentes sería la primera con los comienzos en 1915 esta época la marca la obra clave de la que nos ha hablado nuestra compañera Paulina del amor grupo de Pastora Imperio bajo el subtítulo de gitanerías pero que esa obra clave es que además por la importancia del momento de esa representación también es porque ha sido una obra que se ha incluido dentro del repertorio de grandes o de la mayoría prácticamente de todos los intérpretes creadores dentro del ámbito de la danza española en general y dentro también del flamenco ¿no? en esa etapa inicial encontramos artistas destacados como los que nos han mencionado ya nuestros compañeros de Antonia Mercé Encarnación López y Vicente Escudero y en las que por supuesto hay que destacar la importancia de la generación del 27 que está ligada a todos estos artistas con la figura principal de Federico García Lorca también unido con Manuel de Falla y con Ignacio Zuloaga en ese concurso de Cantejondo de Granada de 1922 y por supuesto la importancia de los ballets rusos de Díaz Aguilev aportando ese nuevo concepto de espectáculo que transformará el panorama el panorama teatral de la danza española y del baile flamenco con ese concepto de obra de arte total en el que se interrelacionaban las artes ahí vemos nuevamente ese comienzo de la hibridación en lo que es la primera etapa de la teatralización y que se continuará en la segunda etapa que tenemos como nexo como puente entre esta primera y segunda la figura de Pilar López por ser la maestra de generaciones como la de Mario Maya Antonio Gades y otros muchos y también hay que destacar la figura principal de Antonio Ruiz aunque no es un intérprete flamenco exclusivamente como bailador porque es un bailarín que sobre todo bueno muy prolífero en cuanto a sus obras y su repertorio pero sí que realiza importantes aportaciones a lo que es el baile flamenco en el caso de realizar ese martinete pasar a ser un estilo bailable o por ejemplo esa farruca del molinero en el sombrero de tres picos pero sí que es verdad que se mueve más en el ámbito de la danza estilizada de la danza española no tanto como el caso de Mario Maya o Antonio Gades y entrando ya en la etapa de la teatralización en la actualidad tenemos una subclasificación que hemos realizado en función de los de los intérpretes creadores voy a ver si me aclaro a ponerlos a ver para poder compartir no hace caso ¿se ve? Sí, se ve María sí vale, perfecto pues en la etapa de la teatralización en la teatralización y lo ponemos sí, en vez de como están las diapositivas ahí ahí está perfecto gracias en la etapa de la teatralización en la actualidad hay que decir que es un poco complicado establecer una clasificación de los intérpretes creadores puesto que dependiendo de sus piezas o de sus espectáculos pueden ir variando pues su o sea su posición dentro de estas subclasificaciones ¿no? y sobre todo también porque la primera que hemos denominado como creadores que han actualizado su baile a partir del flamenco exclusivamente solo el baile quiero puntualizar muchas veces es una primera etapa de evolución dentro de la carrera del propio intérprete creador ¿no? la segunda sería la de creadores que han actualizado su baile y su concepto también de espectáculo pudiera ser a partir de un lenguaje flamenco clásico exclusivamente a partir de un lenguaje de movimiento híbrido como puede ser el flamenco con la danza contemporánea o a partir también de la fusión con artistas de otras disciplinas dancísticas diferentes y en el último lugar tendríamos los creadores transgresores y vanguardistas que han creado un nuevo concepto de espectáculo y de estilo ¿no? aquí tenemos las imágenes de artistas de los comienzos de la teatralización y también de la segunda etapa de los que ya hemos mencionado a Mario Maya a Antonio Gades y a Antonio Ruiz y centrándonos ya en esta etapa de la teatralización en la actualidad hay que explicar que está enmarcada en ese contexto de la globalización en el que se produce un proceso de conexión intercambio cultural donde se disminuyen las barreras y el concepto de lo local se ve redefinido gracias pues a toda esa apertura de los mercados los aumentos en los desplazamientos y el impacto tecnológico y todo esto va a derivar en el concepto de hibridación transcultural en el caso del flamenco en el ámbito musical tenemos como surge esa clasificación de flamenco fusión y posteriormente de nuevo flamenco en el que empiezan a utilizar inspiraciones de otros estilos musicales como es el rock el jazz la salsa pero también de otros instrumentos como vemos con Paco de Lucía por ejemplo entre otros muchos y empieza a aparecer aquí en el nuevo flamenco que surge en los años 80 que es una clasificación pues que viene dada por una discográfica por intereses discográficos aparece ese concepto de mantle hop que denomina de mi musicalidad aquí digamos que ya los artistas poseen en su base de formación esa fusión de las diferentes músicas y todo esto se va a trasladar también al ámbito del baile flamenco apareciendo el baile flamenco contemporáneo en cuanto a movimiento y estilo pero también en cuanto a poetaño aquí hay que resaltar que el baile flamenco contemporáneo surge de un importante estudio y reflexión gracias a la experiencia e inquietud creadora de los artistas donde vemos también esas fusiones con los estilos musicales y los instrumentos y a su vez también con las técnicas dancísticas apareciendo ese concepto que hemos extrapolado de bimusicalidad a bidancístico aquí aparece ya la formación de los bailarines tenemos esa danza contemporánea pero también la danza clásica que ya con Antonio Ruiz digamos ya era un elemento clave en la formación a partir de esa crítica del estadounidense John Martin o en otros artistas también como Mariemma por ejemplo pero digamos que hasta la actualidad ha pasado incluso esta disciplina de la danza clásica a considerarse como un elemento clave y base dentro del currículo de las enseñanzas arregladas de lo que es la danza pañola e incluso de la disciplina también del baile flamenco en esta etapa del baile flamenco vamos a ver cómo van a cambiar los espacios de representación un ejemplo clave por ejemplo lo vemos en el espectáculo de Impulsos de Rocío Molina que va cambiando esos espacios y va incluyendo a partir de sus improvisaciones en las que está basada el espectáculo esa interacción con el público que va creando cada vez un espectáculo completamente nuevo y diferente pero también vemos como a pesar de que está todo todos los artistas están enmarcados dentro de lo que es el periodo de la globalización vemos como el contexto aunque modifica a los artistas no los modifica a todos por igual y eso es lo que nos resulta en ocasiones difícil de clasificarlos entonces en esa primera subclasificación vemos a los creadores que han actualizado su baile a partir del flamenco hay que decir que todo es tan va a todo a una velocidad digamos la creación la hibridación el baile flamenco para nada es inmóvil como bien habéis dicho que incluso hay artistas que resulta muy complicado clasificarlos en esta etapa porque en sus últimas creaciones por ejemplo como Jesús Carmona aunque en sus inicios empezó con esa actualización del baile flamenco en la actualidad pues ahora podríamos incluirlo en otras etapas posteriores como lo veremos puesto que de hecho ha sido nombrado como premio nacional de danza 2020 en la modalidad de creación por ese carácter innovador aparte de también de esa raíz con la tradición ¿no? vemos aquí una fotografía del espectáculo Robles de 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 la artista Guadalupe Torres junto a José Maldonado digamos que ella es básicamente su digamos su género es el flamenco aunque ha interpretado también danza española perteneciente pues a otras compañías digamos que ahí el toque híbrido lo aporta José Maldonado pero al margen de ella un poco como bien me expresó en una en una entrevista ¿no? tenemos también a Adela Campayo con ese espectáculo de Nacer para Morir o por ejemplo el artista Eduardo Guerrero que como hemos dicho por ejemplo con igual que Jesús Carmona a raíz de su relación con con las maestras y bailarinas creadoras como son Eva Yerbabuena y Rocío Molina pues sus creaciones también ha ido modificándose ¿no? y influenciándose de esas nuevas corrientes digamos tenemos tenemos también por ejemplo el caso de Poncha Jareño que realiza espectáculos como simplemente flamenco pero también frente a este tenemos otros como es el caso de Algo en el que hace con esa estética contemporánea híbrida pues espectáculos más innovadores va combinando ¿no? la segunda etapa sería la de los creadores que han actualizado su baile y su concepto de espectáculo a partir de un lenguaje exclusivamente flamenco por ejemplo encontraríamos a Sara Varas a Anabel Veloso por ejemplo con espectáculos tanto infantiles como no a Manuel Liñán quien utiliza incluso como cuadro musical se vale simplemente pues de la guitarra y de un cantador y en el que vemos por ejemplo aquí ya como esa esa diferenciación que se había establecido en el baile de mujer y de hombre en los cafés cantantes vemos como aquí digamos que esto se ve difuminado convirtiéndose la bata de cola y el mantón en un sello del propio artista también he incluido una fotografía de Petisa Loca de Sara Calero por ser una artista aunque es una bailarina de danza española que domina a la perfección pues las diferentes disciplinas de la danza española incluyendo el flamenco por supuesto vemos el concepto de espectáculo que ella tiene como se nutre digamos de la danza contemporánea de espectáculos de danza contemporánea a nivel visual a nivel de recorridos de composición del espectáculo pero digamos que su lenguaje de movimiento exclusivamente es flamenco en su caso de danza española por otro lado tenemos a partir de un lenguaje de movimiento híbrido entre el flamenco y la danza contemporánea por ejemplo vemos al espectáculo Hay de Eva Yerbabuena en el que nos recuerda constantemente esos movimientos de Pina Bausch con la que tuvo una gran relación por cierto el artista donde se van repitiendo esas secuencias en las que se va generando una mayor tensión hasta llegar a la catarsis vemos también por su parte por ejemplo a Sara Cano o a Daniel Doña son artistas muy peculiares digamos por su formación y en los que hay que destacar la figura de Teresa Nieto por la relación en la que tienen o sea Teresa Nieto es una bailarina de danza contemporánea bailarina y coreógrafa que ha trabajado en estrecha de una forma muy estrecha con Sara Cano y con Daniel Doña pero también ha trabajado con otros artistas como por ejemplo Rafael Rafaela y también Rocío Molina o en sus espectáculos de Tacita Tacita y de Cabeza vemos también a Olga Perice a Marco Flores y a Manuel Niñán por lo tanto es una figura clave dentro de lo que sería la teatralización en la actualidad a partir de este movimiento híbrido que también estuvo por supuesto muy relacionada con Antonio Canales a partir tenemos también a partir de la fusión entre artistas de diferentes disciplinas vemos aquí por ejemplo una imagen del espectáculo de Titanium de Rojas y Rodríguez en los que se valen bailarines de Gijó y Ebreik en los que también aparece en ese espectáculo Manuel Niñán o por ejemplo vemos también una imagen del uso de la memoria de Bayer Baguena con Patrick Devana o Fela y Kun de Rocío Molina junto a Sebastián Ramírez o Andy Guam por supuesto ahí hay otros muchos artistas también como por ejemplo Aperice con Paco Villa Alta María Páez como veremos Anabel Veloso por ejemplo también Esteves Tipaños con esa figura importante de Antonio Ruz en sus espectáculos que a su vez el ballet nacional creará por ejemplo su espectáculo de Electra de 2017 coreografiado por este artista de la mano de Olga Perice o artistas también como Israel Galván con Akran Camp con esa fotografía que nos ha mostrado Marifé Andrés Marín Sara Calero con Cosgomonía Daniel Doña por ejemplo con Cuerpo a Cuerpo y por último tenemos esos creadores transgresores y vanguardistas que han creado ese nuevo concepto de baile en el que como explica en esta cita Rocío Molina expresa claramente esa intención de estos artistas un nuevo espacio alejado de lo políticamente correcto en él aparece la voluntad lo que realmente uno desea ese es el espacio el contexto en el que ellos crean y entre estos artistas hay que destacar la figura por supuesto de Belén Maya con esa fotografía del espectáculo ya ensayos de la artista con Niño de Elche por ejemplo la fiesta de Israel Galván también o por ejemplo la fotografía de Andrés Marín con Carta Blanca con un montón de espectáculos o Rocío Molina con esa caída del cielo como vemos en la fotografía también hay artistas como por ejemplo Isabel Bayón que entra dentro de tiene piezas que entrarían dentro de esta subclasificación como sería el espectáculo Yu Yu de la mano de la dirección de Israel Galván o por ejemplo también la nueva tendencia que está teniendo la artista Olga Perice con sus dos nuevos espectáculos que como son la espina que quiso ser una flor la bailarina que quiso ser una flor y también cuerpo a cuerpo bueno el último espectáculo por el que ha ganado además un premio Max como mejor bailarina en todo este proceso hay que destacar la figura de María Pagés digamos que ella es una artista que se encontraría inmersa prácticamente dentro de las diferentes subclasificaciones de las que hemos hablado como veremos a través de estos tres espectáculos que hemos escogido pero también por ser ese puente en común que tienen con artistas de la segunda etapa como son Mario Maya o Antonio Gades que en los que ella participó o sea trabajó de cuerpo de baile con estos artistas centrándonos en ella vemos como crea ese espectáculo autorretrato donde es una obra personal donde vemos esa influencia mayor de los maestros con esos espejos que nos recuerdan Antonio Gades donde hay una necesidad de introspección de conocerse a sí misma y sin embargo ya vemos en Dunas esa relación con el bailarín y colora Fossi Dilarbi de danza contemporánea donde vemos esa hibridación ya de estilos con una estética y una escenografía maravillosa de telas y arena y ya por último estaría Utopía donde ya vemos esa evolución y ese recorrido del artista donde vemos ese punto invulnerable del que nos habla María Zambrano donde ya aparece la artista con su evolución plena donde en esta obra se basa y se influencia del arquitecto Oscar Niemeyer y su concepto de la curva que lo extrapola a toda su escenografía que va modulando a lo largo del espectáculo pero también la incluye en los vestuarios ¿no? ese vestido rojo con una gota de sangre con un círculo ¿no? y cómo ella va modificando para ese lenguaje va modificando sus movimientos ¿no? digamos que es una artista que crea espectáculos en los que todos los elementos escénicos musicales y plásticos están dotados de una gran significación de una gran significación son todos unos elementos deíticos importantes vemos aquí imágenes de autorretrato y de dunas también de utopía con ese ese dibujo en el que plasmaba ese boceto vemos como la curva la escenografía va modificándose así a lo largo de todo el espectáculo ¿voy bien de tiempo? vale entonces en cuanto a las características generales del baile flamenco tenemos en cuanto a las características generales de 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 esta de esta etapa como hemos ido viendo tenemos pues esa preferencia de la individualización en la etapa actual de la teatralización frente a lo colectivo que era lo que veíamos más digamos en esa primera etapa en la en los comienzos donde se empezaba a introducirse ballet flamenco y en y donde se consolida en esa segunda etapa ahora hay una preferencia de la individualización aunque sí que es verdad que existen todavía compañías o digamos espectáculos concretos como sería el caso por ejemplo de Carmen de 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 María Pagés o también trabaja mucho con cuerpo de baile Sara Sara Varas pero sí que es verdad que introducen dentro de su repertorio espectáculos en los que está la artista única y exclusivamente como yeme con los ojos ¿no? Vemos que esos espectáculos pueden ser tanto narrativos o abstractos surgiendo de esa necesidad del artista incluso de una propia necesidad de expresar una técnica sus inquietudes a través de esa necesidad de hibridación de aproximación y interconexión con artistas o con diferentes lugares o disciplinas dancísticas que se van que se van variando y nutriendo a través también de la colaboración pues de esos artistas ya sean artistas dancísticos de baile o de otras disciplinas también como por ejemplo en Cuerpo a Cuerpo de Daniel Doña que utiliza a un cantautor o o a un arquitecto de de escenografía ¿no? y para para finalizar un poco decir que 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 todos todas estas hibridaciones que están teniendo todo este contexto que está teniendo la danza de la teatralización en la actualidad se ven tienen como causas o como posibles causas de su estado digamos este triángulo que están formados por las necesidades expresivas de los artistas esas motivaciones esas emociones esos miedos esas vivencias o inquietudes donde aparece la danza como un instrumento de transmisión de valores pero también para la reflexión de los mismos apareciendo ese valor terapéutico pero también encontramos el negocio la importancia del negocio que viene relacionado desde prácticamente desde los orígenes de lo que es el flamenco a través de diferentes actividades como son los espectáculos en el ámbito audiovisual con las discográficas en la formación tenemos las academias privadas públicas fundaciones conservatorios o también incluso la parte importante del comercio online y físico de elementos flamencos luciés moda donde aparece la comunicación los medios de la comunicación como un elemento importante para toda la transmisión de este mercado y donde existe una gran importancia de lo que es la internacionalización y del turismo en todo este negocio ya lo vemos en los festivales de flamenco como acogen a una gran cantidad de extranjeros a partir como vemos en la bienal o en el festival flamenco pero también hay festivales que tienen lugar en el extranjero como los que se realizan en Estados Unidos en Inglaterra o en Francia y por otro lado tendríamos completando ese triángulo la importancia de la enseñanza y sus espacios la creación de que hayan espacios reglados y no reglados como modifica los cuerpos de esos bailarines al tener como base los conocimientos o la formación en danza clásica provocando esos modelos más estilizados que modifican también los cuerpos que se venían viendo de antaño y vemos también cómo modifica a los requisitos incluso la formación que tiene el propio profesorado para estos espacios reglados y los no reglados depende de la calidad evidentemente del maestro puede tener una calidad diferente en función del profesorado y por supuesto que en la actualidad estamos al alcance de una mayor información para la formación de este baile flamenco y nada simplemente ya para concluir que es fundamental quiero recalcar la necesidad fundamental de seguir investigando en torno a este fenómeno que es el flamenco en concreto en mi área que sería el baile flamenco en este concepto de la teatralización que cada año con las nuevas propuestas de los artistas se va modificando y va evolucionando y que nos lleva incluso a la necesidad ya no solo de analizar dentro del ámbito del teatro sino también del tablado donde tienen lugar representaciones de la misma calidad escenográfica como por ejemplo el espectáculo de Zincalí de Antonio Najarro o Onírico de Eduardo Guerrero o por ejemplo Camino de Jesús Carmona y nada para concluir simplemente con una cita de Belén Maya en la que me expresó a través de una entrevista que el flamenco es hijo de su tiempo y las generaciones de jóvenes expresan en su movimiento y narrativa problemas actuales como alienación frustración violencia o confusión por medio de nuevas formas de hibridación que a veces parecen flamenco o no el que conocemos es importante respetar el proceso y la búsqueda de estos bailarines y permitirles equivocarse y nada ya está muy bien muchas gracias María y bueno la verdad que como bien decía Marifé una estupenda tesis que no ha sido nada fácil por más que el tema es apasionante y seguramente hayas disfrutado muchísimo bueno las tres horas y veinte que llevamos reunidos de las dos que nos habíamos planteado como como meta y como límite pues realmente da cuenta de la importancia y de lo intenso y lo necesario de la mesa y de la cantidad de temas realmente interesantes que se han puesto en marcha y se han puesto a disposición de todo el mundo creo que la verdad que ya son tres horas y veinte quiero decir como actividad además digital que siempre conlleva un tiempo pues creo que podemos dejar la actividad aquí a no ser que mis compañeros quieran remarcar alguna cosa más y sobre todo plantear que esto simplemente ha sido el inicio de una serie de mesas y de actividades que desde el grupo Poéticas de la Modernidad y del Instituto de Cultura Gitana queremos hacer ahora de manera conjunta en otros espacios remarcando digamos no solamente dando este panorama general sino ya sobre temas mucho más concretos en los que podamos ir profundizando realmente creo que ha sido un buen planteamiento general pero ahora nos toca el momento de la profundización también en este largo camino realmente que hemos vivido pero también el largo camino que queda todavía por recorrer así que queridos compañeros mil gracias por tanta sabiduría y por tanta generosidad y deseos de compartir y mil gracias a todos los asistentes y a todos los que han quedado hasta el final hemos ido perdiendo en el camino algunos que seguramente tenían otros compromisos y otras actividades pero todo va a estar todo está grabado y ya desde mañana lo subiremos a la web del propio portal donde había estado la información así que podremos seguir disfrutando y seguir profundizando en tantísimos temas así que muchas gracias y como se dice no solamente lo hemos pasado hemos aprendido mucho hemos hecho una sesión muy cervantina sino que es el principio de una larga largo largo camino y de una larga larga amistad así que hasta la próxima tanto saliós Y ya está.